En este episodio de SOMCAST, la Xbox One X y la información que compartió Microsoft en su evento de Gamescom, nos preguntamos, ¿es el ofrecimiento de Microsoft suficientemente bueno como para invertir en la nueva consola? También, claro, Ricardo y Raúl nos traen impresiones de nuevos juegos en su semana Gamers y por supuesto, compartimos con todos ustedes en la sección de comentarios, así que no se pierdan ni un solo segundo de este gran capítulo de SOMCAST. Gracias por ver el video. Gamers 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 Marico, este es el mejor podcast del mundo Es que tome cerveza La mejor cerveza de la historia No, no, Marico Que yo puedo con todas las emociones Demasiado divertido Y que esta cerveza no es tanto el sabor Es la diversión que trae 12 de 10 Como pueden ver Te ahogas de lo buena que es Ay, qué verga tan buena Raúl, inicia tú con la semana gamer Que tengo que traer un poquito más All right All right, all right, all right All right, all right, all right Ajá Mierda Me sale el all right así Señores y señores Semana gamer de Raúl Terminé Castlevania Mirror of Fates Eso terminé Aplauso para Raúl De hecho grabé Grabamos el episodio anterior Y terminé O sea, ese mismo domingo Creo que fue que terminé el juego Comentarios finales del juego Como les había comentado Está bueno Pero tiene imperfecciones No obligo a nadie a comprar este juego Porque de verdad Si tiene ciertas imperfecciones Sobre todo a 15 dólares me duele Pero si este juego sale en una oferta Por casualidad Y tienen curiosidad Les gustan los Metro y Bania Quieren jugar algo corto Yo creo que vale la pena Y sobre todo también Si les gusta el universo de Lords of Shadow De verdad vale la pena De hecho Algo que no comenté en el episodio anterior Porque terminé Ya volvió Sí, sí Cada vez que pase eso Ignórenlo Porque qué más vamos a hacer Este Claro, eventualmente lo arreglaremos Pero ahí estamos trabajando en eso Cuando descubramos la causa Porque esto es una verga Exacto Sí Los lagazos de Skype Que no sabemos por qué De hecho ahorita estamos hablando Por el Messenger Y no pasa un lagazo O sea, qué está pasando No entiéndolo Y supuestamente creo que hay algo De como que compartir Y mira las ironías de la vida Me subieron la velocidad interna Y todo O sea, me llamaron de la operadora Del carrier Y que Está todo bien Y mira 60 megas Y no sé cuánto upload Dale O sea, me subieron y tlac O sea, no joder Sin arreglar Pero mira Un lagazo Ah no, pero es que Si te quitamos el lagazo Vuelves a 5 megas Ah no Pero bueno Volviendo a Mirror of State Una cosa interesante Ricardo Que te quería comentar Antes de cerrar Ya los comentarios De este juego Es que Terminé el capítulo de Alucard Y empezó el de Trevor Me gustó mucho Y por eso Llegué al punto De que me enfiebré Y hice una sentada sola El capítulo de Trevor Porque me gustó mucho Que hubo un twist En la historia Y de verdad No lo veía venir O sea, de pronto No sé si tenía Alguna sospecha Pero no Me pareció que el twist Estuvo bien hecho No me lo esperaba Completamente Y obviamente No te lo puedo arruinar Porque de verdad Me pareció que es lo mejor Del juego En cuanto a historia O sea, fue un buen twist Que como que Le da un boost Al juego Sí, exacto Y al punto que yo dije Quiero terminar esto O sea, quiero ya Como que Wow O sea, me gustó Y quiero terminarlo Y además de que El capítulo de Trevor Es bastante straightforward No es muy complicado Y bueno Este Como te estoy diciendo Este Igual que en los otros capítulos Se resetea el personaje Y tienes unas habilidades Un poco diferentes, ¿no? De hecho, Trevor Si te soy sincero Se parece más al Gabriel De The Lords of Shadow 1 Del juego tridimensional Porque los poderes de él Son de cambiar Al poder blanco Y al rojo Que son el dark Y el light, ¿no? Entonces son muy parecidos A eso Y entonces Me llamó la atención Y bueno Obviamente Mi próximo candidato A jugar era Lords of Shadow 2 Eso es lo que te iba a preguntar Si ese twist Tiene que ver con Continuidad de la saga O sea, como que ahora Me interesa jugar Lords of Shadow 2 No tiene nada que ver O sea, algo interno Ahí del juego Creo O sea, tengo que jugar Lords of Shadow 2 O sea, queda open Esa mierda Como que Uf, hay que jugar Lords of Shadow 2 O sea, vamos a O sea, lo que te puedo decir Es que Sin spoilear Es que esa es la cosa Sin spoilear Pero Tendría que jugar Lords of Shadow 2 A ver si Si de verdad Impacta lo que sucedió En este juego En Lords of Shadow 2 Pues, ¿me entiendes? Pero yo creo que debe impactar Aunque sea un nivel menor Pero de Me pareció que es un juego Importante No es un relleno De verdad me pareció Importante Y Y es curioso Un poco Porque a la final Recuerda que El protagonista de esta saga No es ni Alucard Ni Trevor Ni Simon Es El protagonista de verdad Es Gabriel Entonces Uno quiere saber Qué sucede En el futuro O sea, cuál es el desarrollo De ese personaje Específicamente Y de hecho Este juego Más o menos Colabora en ese sentido Pues porque uno Este Bueno, sin spoilear De nuevo el 1 Es que es imposible No spoilearlo De ahora en adelante Pero bueno Voy a intentarlo Hasta por lo menos Que empiece Lord of Shadow 2 Pero Si hay algunas dudas Del desarrollo Del personaje Que yo creo Que en cierta forma Se aclaran O por lo menos Como que se nutren Un poco más Con este juego Entonces Si me gustó Yo creo que vale la pena De nuevo Si lo ves barato Cómpralo Yo creo que te va a gustar Ricardo Porque te gustan Los Metroidvania 2D Y este híbrido loco Está interesante Y fuera de pote No tiene que ver Con Castlevania Pero Ahorita está en el Steam sale Hay Capcom sale Publisher sale El weekend Está en uno de Mega Man O algo así Porque si me gustaría Comprar el Legacy anterior Lo que pasa es que Es en Steam No en Playstation Ese es el peor Ah No Eso si es en Steam Pero tienen Resident Evil 4 En 4.99 El HD épico Puedes jugar Está tentador Steam Link Que lo acabo de bajar Pero no lo he probado Necesita un control Que se conecte al USB Y el 5 Yo no jugué el 5 Ni el 6 Tú me dijiste que el 5 Todavía era de sentón El 5 sí Si te gustó el 4 El 5 es más acción Que el 4 O sea Le faltó El elemento interesante Que tenía el 4 De que sí tenía algo De terror Y de B-movie ¿No? Y el 5 se perdió Exacto Le faltó Eso que hace tan perfecto El 4 Pero Me gustó Me gustó No más que el 4 Pero me gustó O sea Como que ok El 6 fue uno que Y eso que O sea A pesar de que a mí me gustó el 5 A mí me gustó el 5 Está muy caro el 6 El 6 es horrible El 6 El 6 Tiene que estar en 0 dólares 7 dólares 49 centavos Muy caro Muy caro No, no, no Es una asquerosidad de juego O sea Yo lo empecé a jugar Y me aburrió O sea Yo me estaba durmiendo ahí Y yo dije Yo no voy a jugar esta vaina O sea No Es muy malo Bueno Pero fíjate El Capcom Sale en Steam Bueno Los que nos escuchen Van a sufrir Porque ya para esa fecha Cuando te publicas la opción No va a estar Pero tienen ahorita Raúl Te lo digo Tipo que Bueno Resident Evil Collectors Pack Al parecer Todos los juegos En 40 dólares No Es que esto era en el 4 O sea El 4 Exacto A mí me gusta el 4 Y ese balance perfecto Que tiene el 4 Si me voy para atrás Es no sé O sea A mí me aburre un poco Los juegos anteriores Porque hay mucho Como que se te alenta el juego Y entonces lees texto Y no sé qué O sea Es un estilo juego muy diferente A lo que después fue el 4 Por eso que me gusta más el 4 Porque de verdad Eliminó eso Pues eliminó todas esas Aparte que bueno Leon Kennedy El papá de los helados Este Sí Y el 5 Ya es demasiada acción O sea Como que perdió Como te dije Perdió un poco el miedo Perdió el Quirkiness De los juegos Entonces Y bueno El 6 es el bodrio más grande De todos los Resident Evil Entonces por eso que te digo Bueno el 5 lo tienes acá también En 4.99 De pronto me monto El 4 y el 5 Pero tiene bastantes juegos descuentados Y como te he dicho miles de veces La historia de Resident Evil No me interesa Y precisamente Una de las cosas que más me gusta De Resident Evil 4 Es que Es el que menos En cierta forma Es el que menos Tienes que ver con la historia A pesar de que sí conecta Pero Es como una historia Standalone En cierta forma ¿No? Entonces O sea El 4 es lo mejor Si veo el 4 gratis Bueno gratis no Es barato Si me lo compraría De hecho A lo mejor hasta lo tengo Porque ese juego Es uno de esos que uno dice Ah está barato Y lo compras otra vez Entonces Bueno Este bueno Eso fue Castlevania Yo diría que sería como Un 7 de 10 Más o menos Si te gusta Lords of Shadow Lords of Shadow Bastante Es como un 7.5 Lords of Charro Te tiraste un Lords of Charro Lords of Charro Híjole Pero Tú pones un sombrero La polémica de Mario Este Odyssey Vamos a quitar al Mario Con sombrero Va pues No quiero hablar más de eso Sí Por cierto A la gente que tenemos Varios escuchas de México ¿Qué opinan? Déjenos en los comentarios ¿Qué opinan de Todo ese drama De De que De que le tuvieron que quitar Un sombrero a Mario ¿Cómo fue la vaina? O sea por Dios Sí tal cual Que bueno No tuvieron Porque al parecer la broma Se había apagado Pero Nintendo Era en la portada En la portada del juego Que Nintendo me imagino que Es muy conservador Vamos a quitar esto Antes de que haya drama En Twitter O sea Sí como preventivamente Porque eso Esos son cosas que ahorita Van a estar ya imprimiendo Los juegos O sea las portadas Y todo O sea Después hay un drama Y la DJ Y nada Ya cancelas Mejor ya que Que ya No perder esas impresiones Y tener que reimprimir O lo que sea Exactamente Pero bueno Pero bueno Sí 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 Otra cosa que quería comentar Muy importante Es que Bueno como te dije 7.5 7 Como un 7 Si Y creo que un juego 7 ish De nuevo Un juego no es perfecto Pero sí lo recomiendo Si te gusta Castlevania Quieres ver Como que Como hubiera sido Un experimento Entre el 3D Y el 2D Pero no es mejor Que el 3D Y no es mejor Que los 2D Sobre todo Los metroidvania clásicos Tanto los de DS Como los de Advance Como los de Como Symphony of the Night Ahora Este Ese es el juego Que quiero jugar Lord Shadow 2 Pero antes de jugar Lord Shadow 2 Dije bueno Mucho Castlevania ¿Qué hago? O sea quiero jugar Algo corto O algo que tenga pendiente Que sea Que no sea muy largo Y estaba hablando contigo Y uno Uno que tú jugaste Hace muy recientemente Y lo tenía Súper retrasado Su piece Demasiado Demasiado retrasado Es Limbo Limbo es un juego indie Que en estética Es como sombras Con blanco y negro Un darling de los juegos indie Fue esa primera oleada De juegos de la época Primera Exacto Es como que Esa época No sé si llamarla dorada Porque verdad No sé cómo estructurar La época No sé Fue como el boom Fue como los primeros juegos El boom de los juegos indie Que salieron ese año 3, 4, 5 juegos Bastante alto perfil Para ser indie Exacto Y eso fue también El wake up call O sea que la Se dio cuenta la industria Que los indie No eran simplemente indie Sino que eran juegos importantes O sea no era cualquier juego Que salía y ya Whatever Sino que Ok esto de verdad Puede mover consolas Dignas explorar ahí Juegos buenos Juegos artísticos Exacto Que eran necesarios de jugar O sea el que Por lo menos Limbo Me parece que es un juego Necesario de explorar Y te lo voy a comentar El por qué Este yo quería O sea una cosa Que tenemos Planificada de pronto Es un spoiler cast Pero yo creo que es mejor Hacer esto con Inside Porque yo creo que Inside De pronto tiene más narrativa No lo he jugado Pero tú me comentas Si es verdad Este Pero Al dentro Limbo de pronto Es más como Un complemento De lo que pudiera ser Un spoiler cast de Inside Tú me dices ¿Verdad? Yo creo que es así Por eso ahorita Pudiera comentar en general Lo que es Limbo Lo que pasa es que yo creo Que Limbo e Inside Este Son demasiado independientes A pesar de que son De Playdead Ambos juegos exploran Tienen similitudes estéticas Y tienen similitudes conceptuales Pero yo creo que son juegos Que no tienen relación En realidad En cuanto a Sí Pero lo decía Era más que todo De que Que tanto puedo hablar De la narrativa de Limbo A pesar de que sí existe ¿No? De pronto en el final Hay algo importante Pero no lo he terminado Este Pero O sea Mi comentario es Que creo que hubo Más Interés por la narrativa De Inside Que la de Limbo La de Limbo Es más como una experiencia ¿Me entiendes? Sí Bueno Inside Hasta cierto punto también Pero jugalo Voy a dejar que Y si podemos hacer un spoiler cast de Inside O por lo menos un comentario O por lo menos de los dos Lo metemos un compito Para que tengamos sentido Yo creo que vale la pena Comentar Play Death Como developer Porque de hecho El tercer juego que están haciendo Del cual apenas han mostrado Como unos artworks Hay unos teasers También es limbiano Exacto Una vaina Pero ya la gente está pensando ¿Qué va a ser? Es que Ellos deberían seguir haciendo juegos En esa onda Porque de verdad Han ido reventando Ese género de platformer narrativo No sé cómo Puzzle No sé cómo coño llamarlo Sí Bueno rápidamente De todas maneras Porque Limbo de verdad Es un juego viejo Obviamente súper ultra recomendado Lo he disfrutado muchísimo Me encantó Y no solo eso Yo creo que lo tengo en AIP Lo he comprado como 20 veces Y todavía nunca lo había terminado Pero ya me en serio Y dije ya Y de hecho Lo estaba por terminar Estoy por terminar Lo estoy seguro Por la lista de trofeos Ya sé que ya estoy cerca al final Pero los pasos Se está poniendo un poquito más difícil Este Bueno Me encantó obviamente El estilo gráfico Que es único Yo creo que O sea no hay otro juego Como este en estilo gráfico O sea ya nomás por eso Hay que jugarlo Bueno no hay no No había hasta ese punto Pero hoy hay varios Ahora hay 20 mil Limbo creo como Limbo creo como Bueno para que dan la influencia ¿No? De imitadores O sea y no está Y hay juegos de esos Que tienen esa estética De siluetas sobre fondos A contra luz Ajá Que son buenos juegos A pesar de todo Pero obviamente El estilo se ha inspirado Directamente en Limbo Y está bien Porque cuando algo se ve bien Se ve bien Y es curioso también Porque es parte de las O sea Las mecánicas del juego Se nutren del estilo gráfico también Exacto Entonces Eso es lo que me amó Mucho la atención El estilo gráfico Y la influencia también Que tiene el gameplay En esto Tanto en la También un poco La narrativa Que uno absorbe Mientras va jugando el juego Por ejemplo Me llamó la atención Por ejemplo Que tú controlas a un niño ¿No? Y tú puedes ver los ojos del niño Pero por ejemplo Hay otros niños en el juego Que van apareciendo poco a poco Y esos niños todavía O sea No tienen ojos Por ejemplo Se acabó No sé por qué Súper buena Sí Si la tomaste tan rápido Es porque está buena No porque es que Se estaba calentando Yo creo que por eso fue Que hizo una reacción Marico El primer sorbo O sea La espuma me subió a la nariz O sea Una cubina esa Como cuando nos metimos el wasabi Por eso que no podía respirar Y que dale tiempo Porque no puedo hablar Sí Se estaba fermentando dentro de mí todavía Está viva la cerveza Y Bueno Como te decía O sea Hay muchos detallitos en el juego Por ejemplo Que los otros niños Nunca le vi los ojos No sé si tendrá que ver Con alguna empatía O algún tipo de cosa Que quieren crear en ti O tendrá algún sentido Lo que pasa Lo que pasa en los animes Es que los tipos en el fondo La cara plana O sea Que no tienen como personal Son unos genéricos Exacto Como que Exacto Pero Pero En este juego No son simplemente genéricos Porque te pones a pensar Porque a la final El juego empieza Sin explicar nada Tú eres un niño Que se despierte Y yo ¿Dónde estoy? A la vaina Y hay un setting Ahí medio Estás como en un wilderness Pero después entras Como un setting Que es como industrial Entonces ¿Qué está pasando aquí? Hotel El clásico Es una foto más típica Hotel La verdad es grandísima Sí Yo tengo teorías De lo que puede ser Pero quiero terminarlo primero Entonces no quiero comentar Mucho sobre eso Si vamos a hacer El que Conspiracy theory De limbo Insight Hay millones de teorías Esos malditos juegos Eso es lo bueno Sobre todo Insight Como dices tú Entonces Este Bueno Obviamente Precisamente Por todos estos niños Yo me pongo a preguntar ¿Quiénes son estos niños? ¿Y quién soy yo? Porque no sé quién soy yo O sea Me levanté y ya ¿Quién es? Miras el techo ¿Eres Raúl? Entonces No sé si es que Seguramente el desarrollador Quería que de alguna forma Uno imprimiera Su personalidad aquí Que qué pasaría Si te levantas O algo así Porque de verdad No hay nada de contexto Simplemente tú eres este niño Los otros niños te quieren matar Por alguna razón El juego trata de las protestas de Venezuela Pero callate Que no sé Puede ser O sea Me gustó mucho también Que bueno Lo que son enemigos O cosas así Son por lo menos Las arañas Que son un personaje en sí En el juego Hasta los detallitos que tiene Que si el pelito Y la cosa en las patas Que se ve asqueroso Y te da miedito Sí porque esa es la idea Que como dices tú Ellos tenían esa limitación De escala de grises Ajá En escala de grises Tienen mantises Y hay luces que influyen En lo que puedes ver o no ver Pero como mostrar textura Como mostrar este tipo De diferentes superficies Eso lo hicieron muy bien Atrás de las siluetes Eso es algo que es digno De la parte como manejaron Exacto Eso y me gusta mucho Precisamente No sé si nosotros Hemos comentado esto En el podcast Pero tú sabes que las limitaciones Bueno Sí lo hemos comentado Por el tema del pixel art Pero las limitaciones A veces de A veces tecnología Fomenta la creatividad Sí Y a veces en este caso Podría ser que es una limitación Bien sea porque ellos Iban empezando Y no tenían muchos artistas Para hacer todo lo que querían inicialmente O puede ser self-imposed Precisamente porque querían Un estilo único No y es que yo creo Déjame buscar rapidito Mientras tú hablas Que yo creo que Limbo Utilizaba un engine de ellos In-house Este Inicialmente O siempre No Creo que después ellos pasaron A Unity Pero déjame confirmar Porque para Insight Creo que ellos usaron Unity Ajá Si tú usabas un engine de ellos Sí efectivamente Y Dale sigue hablando Igual otras sorpresas que vi Que me llamaron mucho la atención No es solo Bueno Los insectos en general Y todo Que son como pseudo enemigos Sino el escenario Que Además de como te estoy diciendo Que hay muchos Muchos detallitos Sino que me gustó mucho Por ejemplo Hay momentos en que tú le das un switch Y se mueve todo el escenario Cosas así Entonces hay muchas cosas Que uno no se espera Que van a suceder en el juego Y suceden Y Los puzzles del juego Porque el juego a la final Tiene mucho que ver con los puzzles O sea tienes que resolver Muchos rompecabezas Vamos a decirlo así Moviendo cajas Switches Etcétera Me parecieron muy De pensar Fuera de tu cabeza O sea Out of the box Sí, sí No, no Demasiado bien diseñado Y en Insight Se llevaron eso Al siguiente nivel Y yo creo que Hablando del diseño De todo esto rompecabezas Y del diseño nivel En general Es maestro Yo no sé Cuál es el background De estos desarrolladores Antes de esto Tú crees así Te gustan los art games Y esas vainas Lo que termines Al final de verdad Te va a explotar la cabeza Sí Por lo que implica O sea yo quedé Más de lo que Coño te quisieron decir Con la verga Con la experiencia O si tiene una narrativa Porque Terminalo y después Lo dejamos Sí, a eso lo termino Apenas terminemos el podcast Y es cortito Ese juego seguro Y Insight ya lo tienes también Porque deberías No sé si back to back Pero probablemente sería bueno Que juegues Insight pronto también Porque Ya lo instalé Ya lo instalé Pero no No sé si lo voy a empezar De una vez Vamos a ver ¿Tú ves Es que tan corto Como Limbo Algo así? Sí, yo diría Que es más o menos igual Un par de horas Tres horas ¿Tú te lo jugaste también Back to back? No, no Yo lo jugué un tiempo después De hecho Porque Limbo lo pasé Insight Mi compañero de Game Development Siempre estaba Juega Insight Juega Insight Porque de hecho Uno de los juegos que más Lo influenció O nos ha influenciado Porque ahora ya entiendo Por qué Para por lo menos La estética de Undermine Y el manejo de las luces Eso que metimos Luces volumétricas Era para tratar de Este Que por lo menos Puedes saber Cuando un enemigo Te está persiguiendo Porque ves las sombras De cómo se proyectan Porque tiene un foco atrás Ese tipo de cosas En Insight A pesar de que es un juego Que también usa pocos colores Le dieron más importancia Al tema de la iluminación Y esto es lo que quería Para pasar a mi semana gamer Este Que Playdez trabajó en Insight Poco después del lanzamiento De Limbo Originalmente utilizaron El mismo motor Que usaron para Limbo Que es un motor Custom Inhouse Pero decidieron saltar A Unity durante el desarrollo Para simplificarlo Sobre todo con el tema Del rendering de luces Este Y de hecho Varios de los Plugins o addons No sé cuál es el nombre Que usan en Unity De iluminación Que ellos crearon Scripts y vainas Que ellos crearon Los pusieron en el Asset Store O sea que si yo quiero Pulsar mis juegos y tal Es interesante Como que aportaron Aportaron a la comunidad Y eso es vital En el sentido de Insight Porque La luz es un protagonista En ese juego Y voy a esperar Que tú lo juegas Mucho más que en Limbo Diría yo O sea sobre todo Por el tema De que si hay Algunos acentos de color Que te ayudan O sea influyen En los puzzles También O sea no están ahí Porque ah bueno Como que te quieren Descomunicar algo ahí Exacto Como Limbo era en blanco y negro Este Ahora vamos a meterle Color Insight Para que digan El estudio está evolucionando El color está ahí Por una razón O sea ya vas a ver Porque tampoco es que Hay millones de colores El juego sigue siendo Bastante dark Y todo lo demás De hecho casi que El niño que tú manejas Otra constante Que viene de Limbo Que tú eres nuevamente Un niño Que uno no entiende Quién es este niño Exacto Tal cual El chumito está vestido Con una franelita roja O sea como que Todo es negro Y él tiene su franelita de color O sea como que También resalta más de la Tipo ¿Cómo se llama? Tipo Children's List Kind of thing Así Algo así exactamente Pero bueno Ahí está Las cosas geniales Se nutren mutuamente Probablemente influencia De ese tipo de películas épicas También ahí Pero bueno Voy a dejar que lo juegues tú Para que des tu opinión Sí bueno Y no no Como Sí mi primera impresión Excelente Lo voy a terminar Tan pronto pueda Y bueno No sé si voy a jugar Inside una vez Como te dije O sea voy a tomar La decisión ahí Pero Este sí Obviamente Mi interés por Inside Es tan grande Como el de Limbo Y sí lo voy a jugar pronto Si no lo juego Inmediatamente después A lo mejor juego Otra cosa Y después esto Y también otra cosita Que quería comentar Era que Quería darle De pronto lo que hago Es que en vez de jugar Inside una vez Es darle prioridad A Uncharted Vita Porque siempre pasan cosas Y como lo quiero jugar portátil Y lo quiero jugar en un Starbucks O lo quiero jugar en la calle En el metro Lo que sea Nunca lo juego Entonces siempre estoy atrasado Con ese juego Y ese es un juego Y ese es un juego Que me tiene trancado También en la posibilidad De jugar Last of Us Y Uncharted 4 Y ahora el nuevo Uncharted De los Legacies Es decir que tienes pasado Mañana sale de los Legacies Bueno es que no Así que porque quieres jugar Todos esos juegos Antes de que salgan los Legacies No pero Pero o sea Lo que quieres es trancarme Porque de verdad Tengo esa excusa De que quería terminar Ese juego Antes de jugar los otros Y nunca le doy prioridad Entonces yo lo creo Que voy Termino Limbo Agarro el Vita Y ya hasta que no termine Esa vaina No juego otra cosa Algo así Para terminarlo Pero bueno Esa es mi semana gamer Ricardo Bueno brevemente yo No Man's Sky He seguido dándole ahí De verdad que El patch si estoy viendo Y de hecho Han sacado dos parches más No me he metido en la wiki Me imagino que son bug fixes Porque han sido parches Que si 1.3.2 O sea cosas así O sea no Probablemente han encontrado Un bug que si vi De la interfaz Que vi que ya mejoraron Un bug que salió un monstruo Le faltó un ala ahí No no Eso es grave Eso es Pro Gen Eso es un bug Eso no está No bugs menores De interfaz Y cosas así Este Hasta ahora De verdad muy contento Ya vi el mapa galáctico O sea ya llega esa etapa De empezar a saltar De nuevos sistemas solares Y mucho mejor O sea definitivamente El juego está bien bien Beneficiado Y más adelante Les hablaré más Voy a tratar de llegar Al centro de la galaxia Y tratar de De hacer el El modo survival A ver que tal Este Overwatch jugó un poco Nunca coincide con ustedes De hecho el día que ustedes Llamaron Ustedes escribieron en el grupo Para que iban a jugar Overwatch Que al final si jugaron Tú y Lucas ¿Verdad? Estás en medio dungeon De Persona 5 Una vaina así Estaba así Estaba en una vaina Y que no podía salir Sin corajín Que no puede Si no salvaba Ángelo sabrá de eso Si va la luz No puedo matar nada Todo me mata Que es este juego No está mal diseñado Y que no No está mal diseñado Es que tú rusheaste Esa verga Y no te le deliaste Lo que es Rusheando con 100 horas encima Sí Un personaje Lo que es tremendo juego Este Overwatch Bueno Tratando de sacar Por lo menos Una cajita diaria Si he jugado Me salió el skin De Diva de Corea Que te había comentado Me salió Este Animaciones La de Lucio Patiando la pelota Así me han salido Varias cosas épicas Pero skins O sea te salieron cosas Pero viejas Del evento Sí Pero vieja Entonces Sí No te ha salido No sé La de 3000 El barbecue O el bikini No ninguna de esas Me ha salido Y bueno Hasta el 28 Creo que quedó una semana Del evento Vamos a ver Chamos y sale el bikini Eso sí Va a hacer baile Así Persona 5 Que como ya tú hablaste He estado jugando ahí Ya voy por el tercer palacio O sea así He ido avanzando No sé cuántos son al final Creo que son 8 O algo así O 10 No sé Este Pero bueno Como cada palacio Depende de cómo estés jugando La parte social Pueden ser varias horas 10, 15, 20 horas Depende Entonces voy 130 horas papaya Pero no Todavía Yo no estoy No tengo ningún problema con personas No he estado No me he sentido como que Ok quiero rushear No estoy disfrutando Demasiado de esos juegos Eso es lo importante Porque si así dure mil horas Si son mil horas de calidad Ya eso no importa nada Exacto Porque es que entre un dungeon y otro O por lo menos Ok llegaste a un punto del dungeon Hay que salir al mundo real Hacer algo ahí Este Hay diálogos entre los personajes Que son buenos O sea todavía La historia loco O sea está demasiado buena Y Uno habla dale dale Leyendo leyendo Y no es que estás leyendo fastidiado Sino que está buena la historia Y después salvo A lo que te diste cuenta Estuviste 45 minutos En una escena De los chamos sentados En una mesa ahí comiendo ramen Hablando de Verga no Que hay que hacer esto Y esto Pero como planeando Y te preguntan Y tú tomas decisiones O sea eso está muy bueno O sea la parte De los dialogue trees De los juegos Están buenísimos Este No se siente como que Tú sabes que a veces Uno sentía que Los japoneses estaban Un poquito atrasados Sobre todo en esos elementos Como Sí Dialogue trees O No no y te digo algo Yo creo que sí Este Y creo que Lucas me lo confirmó O sea No sé si decir Que esto es un spoiler Pero básicamente Como que no te des tanto De que elijo aquí Spoiler No no Me refiero que Al final Como que Lo que tú dices Es más para ver Una reacción distinta De un personaje Por las personalidades Que tienen Pero como que La outcome siempre va a ser El mismo O sea no es que Ah la cagué Ahora tengo un final malo O sea no creo que hay de eso O sea no haya un Branchamiento del juego Tampoco tan exagerado Sino que por lo menos Si tú sabes A este personaje No le gustan las hamburguesas Y tú le dices Vamos a hacer las hamburguesas Entonces el tipo Coño de la madre Odio las hamburguesas O sea como que Y de repente tu relación con él Se tarda más en mejorar O que se yo O sea ese tipo Es como reacciones De los personajes Pero al final igual El juego avanza Hasta donde tiene Y es imposible Como que Like everybody Y todo el mundo Y ya No verdad O sea y como que Yo creo que es imposible Por el tema del tiempo O sea porque los días pasan Y tú tienes una cantidad Limitada de acciones Que puedes hacer diariamente Entonces no sé si Con un New Game Plus Porque yo sé que Personas desde hace rato Es importante El tema del New Game Plus New Game Plus Ya tú Empiezas el juego Y ya eres amigo del otro Así ya Es que eso es lo que no sé O sea yo sé que tú tienes Tus niveles Tus personas Tus ítems Todo eso Pero no sé si cuando Conoces a una persona Un personaje Es que persona ¿Cómo lo digo? Un personaje Una persona Porque las personas Son los monstruos Los que tú capturas Este ya tienes como El rank social Que tenías con esa persona Cultivado No sé Yo me imagino que sí Porque yo me imagino Que tú puedes reventar El juego de varias pasadas Y como que Fuletear todos los confidantes Hasta nivel 10 Y tener todas las habilidades Tener todo Pero no sé si Lucas Ya empezó el New Game Plus Porque creo que Para platinar a persona Obligado Tienes que hacer al menos Un New Game Plus O sea yo creo que En la primera pasada Es imposible Y guiado Porque a lo mejor Te pelas el trofeo también No yo creo que No lo puedes pelar Como tal Pero Este Es por el tema De creo que Subir varios personajes Al máximo rank O sea obligado En una pasada No lo vas a hacer Entonces creo que Por lo menos Es como un grindeo Más que te puedas pelar Algo Ya Pero creo que Si hay unos personas Que tienes que capturar Y creo que Él me dijo Que hay un elemento Random ahí Unos personas O unas personas Y que Unx con la X Porque gender No sé qué género es fluido Gender fluid Los personas no tienen género Raúl Estamos ahí Las personas no tienen género O sea son No son hombres y mujeres Son plano Pero bueno Increíble juego Altamente recomendado Este Esta es rara Vas a decir Fuera el poto Porque estaba hablando con Adam Estábamos trabajando En Underman Y que Verga quiero jugar Algo mindless Me dice Adam Y yo Ajá que vas a jugar Verga voy a bajar El demo de Slime Rancher En Steam A ver que tal Ajá Estuvimos hablando De esa verga Y él me comentó Unas cosas Yo lo bajé Para probarlo Jugué como una hora Eso Verga loco Ese juego es Como que Eso primero ¿Qué demonio es ese juego? Ajá que demonio es Tú estás Supuestamente tú eres Una exploradora espacial Que está en un planeta Lejísimo Y quieres como que Este Tú montas un rancho En el planeta Y quieres Hay criaturas Y tú las capturas Y son slimes Como los slimes De Dragon Quest O sea Lore es cualquier verga La historia Pero es un juego Como de simulation De farming Hasta cierto punto Pero en vez de sembrar Cosas y harvestearlas Tú capturas slimes Que están regados Por todo el mundo Y los metes como en corrales Y tal Y después los puedes Ordeñar O obtener de algo Que los puedes vender En el mercado estelar Y comprar vaina O sea es un juego Eso es simulation ahí Ya Farming No sé cómo llamarlo Este Lo interesante es que La mecánica no es como Dije de Hacer un hueco en el piso Echar una semilla Echar agua Esperar que crezca Agarrar el fruto Venderlo Con el dinero Comprar más semillas O sea no es esa mecánica Tú capturas los slimes Con una pistola Que es como una vacuum O sea succiona Ahí Entonces es como Un first person shooter Tú vas recorriendo esa mierda Buscas el slime Le apuntas Lo succionas El tanque de la pistola Tiene un límite de capacidad Ah bueno ya lo farmeé todo Lo llené Vas a un corral Los vacías ahí Cuando tú los alimentas Los slimes cagan Unos cristales Y los cristales Los puedes agarrar Los vendes Y así Tiene el ciclo ese de O sea los propusitos De los slimes Son valiosos Exacto Y entonces hay como Slimepedia Tú puedes ver cuántos slimes Has capturado Es como el Pokédex Esa verga Porque hay un montón De tipos de gelatinas ahí Entonces cada gelatina Come cosas distintas Tienes que ir a buscar En el planeta ese No este slime Nada más le gusta comer Una fruta loca ahí Tienes que buscar esa fruta O sea es como exploring Con farming Con simulation Está interesante Como no man's sky No porque es un solo planeta Este no sé si es random Ni siquiera Probablemente sea igual siempre Pero este Está interesante Está divertido Los juegos muy coloridos Veo porque tiene tanta popularidad O sea es un juego de esos Que puede ser bastante Streamiable Twitch Toda esa vaina A pesar de que está en Early Access Todavía y viene para consola Este Creo que Si les interesa Hay un demo gratis en Steam Así que bueno Le pueden echar una probaita No creo que Para cuando viene en consola Más o menos Vamos a googlearlo rapidito Slime Rancher A ver si sale en el artículo De Wikipedia Ya Primero de agosto O sea que ya salió Para Xbox One Por lo menos en Xbox One Ya está No sé si va a ser en Playstation 4 También Por el momento de consola Está en Xbox One Está en Mac OS También Así que me imagino Que puedes probar en Mac Si te interesa Y en Linux También está Y bueno El juego a pesar de que está en Early Access Tiene 81 en meta O sea que está Tiene su buen score ahí Es un juego mistoso Un juego colorido Y bastante divertido A la gente que le gusta En dar eso de coleccionar criaturas ¿Crees que va a jugar más de esa hora? ¿O ya viste lo que tenías que ver? No porque es un demo O sea honestamente No llega a un límite Como que diga de Ok ya hasta aquí llegaste Algo así Si tú era barato Lo compras o algo así Probablemente Porque sobre todo Por un proyecto personal que tengo Al que me interesaría Ese tipo de juegos Explorar ver qué más hicieron ahí Porque por algo es tan popular O sea como que quiero ver Aunque puede ser un juego Un caso de esos De que Es popular por el carisma El juego tiene mucho carisma O sea los slimes tienen caritas Cuando les tiras la comida Es que esos juegos Es como que tú juegues Un Harvest Moon o algo así Y los gráficos sean malos Bueno como hablamos Que el Harvest Moon Que viene más malo que nada Pero exacto Un Harvest Moon Que las vacas sean feas Y no sé O sea por Dios O sea tiene que ser bonito Exacto Este juego es muy carismático Muy colorido O sea tiene Una especie de esa esencia Como de los juegos de Nintendo No sé cómo llamarlo No sé si me explico Que Delfino Island Y los plantos esos ¿Cómo es que se llaman? Pianta Pianta Y que plantos esos Todos bailaban Exacto Es divertido ver las mierdas Del mundo que crearon El juego tiene esa pila Los mexicanos esos De Odyssey Exacto México Como dicen Vamos a ver ahí Un paseo rápido Por algunas de las semanas Gamers Que nos dejó la audiencia Por acá Para ver El amigo acá Es que esto está Súper largo Muchísimos Muchísimos comentarios Si quieren aparecer En esta sección Dile Dile Las normas nuevas Porque Si vamos a Vamos a hacer algo Para que nos ayuden Esto fue algo Que el amigo Pavel Gasparu Fue el de la idea Ponganle un hashtag Semana Gamer Al comentario Porque así es más fácil Para mí de ubicarlo Yo puedo hacer un search Ahí en el browser Si es un super Si y si es un super comentario Por lo menos Que esté dividido bien Así como Semana Gamer Ta 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 Que se pueda leer Porque ya O sea ya estamos llegando Al punto de que Vamos a tener que empezar A discriminar ciertos comentarios Porque no nos va a caber No es que Imposible que los lea todos De verdad estoy súper agradecido Con la gente que sabe Y igual ya hay respuestas En la mayoría de los casos Les respondimos directamente Por el Por el YouTube O el iVoox En este caso fue la mayoría De los comentarios Yo creo que fueron todos en YouTube Este Pero sí Pongan hashtag Semana Gamer Y así yo brevemente Puedo leerlo Y sabes que Otra idea que se me ocurre Es que si quieren Una respuesta Por ejemplo en el show O no mencionan nada Puede ser ahí mismo Lo que sea O sea que es indiferente La pueden mencionar O sea por ejemplo Si nos dicen Raúl ¿Tú qué piensas de Castlevania? Este ¿Me puedes responder en el show? Entonces tratamos De darle prioridad en el show Claro Todo depende del tiempo igual Porque todo depende Del número de comentarios Esto todo Pero Hay que ver Porque esto sigue creciendo Así como va Y el engagement que tenemos Que a pesar de que respondemos En la mayoría de los casos Directamente allí Este De pronto se puede hacer Como un Q&A O algo así Si tienen preguntas puntuales Como sea el año en los directos O qué sé yo O sea eso Si hay muchas preguntas De la audiencia Quizás podamos explorar Esa variedad Bueno aquí tengo Semana Gamer De Pablo Medina Dice al final No seguí por esta semana Ni con el Prey Ni con Watch Dogs 2 en PC En el Playstation 4 Crash 2 Conseguí el platino Bueno ya me va ganando Yo tiene dos de los platinos De Crash Dice en comparación con el 1 Me resultó más fácil De lograr los time trials En el sentido de que Morí muchas menos veces Pero me costó más finalizar La mayoría de los niveles En el tiempo necesario Para obtener la reliquia dorada De hecho en varios Estuve ajustadísimo Creo que hasta por menos De 100 milisegundos Los niveles de los ositos Fueron bastante dioses En especial Totally Bare Pero bueno si he escuchado Que esos niveles de autoscroll O sea que has montado Un animal o algo así Son bastante complicados Claro pero todos los platformers Siempre tienen Casi todos Aquí dice que es más difícil Que el de High Road De Crash 1 Que es el puente maldito Ese Pero ese es famoso Por ser difícil Exacto Vamos a ver Semana Gamer Por acá Eso me recuerda A los toboganes De Donkey Kong Country Eso era pelvo Sí Tengo por acá Semana Gamer The Rock Spirit 123 Saludos Rato Zumpista Mi Semana Gamer Terminé el Resident Evil Remake Con Chris El Resident Evil Zero Siendo este el último El más difícil Que al menos yo he jugado Soy diamante Ya en Overwatch Mineando a Mercy Un poco Winston Y ahora estoy practicando Con Pharah Y Reinhardt De cara para el siguiente season También terminé la campaña De H2 Solo me faltaban Tres misiones Y debo admitir Que es el Halo Más difícil para mí Si le pones la dificultad legendaria Los Brutes Son unos tanques Como Evara Si no les haces headshots Estoy en este momento Iniciando la campaña De Titanfall 2 Y me está encantando La movilidad es exquisita E intuitiva Y la historia Está siendo simple Y bien contada Teniendo incluso lore En los tiempos de carga Tú me comentaste eso Raúl Que tú pasas a la campaña También de Titanfall 2 ¿Verdad? No, estás pendiente Y tengo que jugar Claro, claro Este martito lo jugué Cuando lo jugué No me acuerdo ¿Cuántas horas serán? Como nueve Una vaina así Esa también debe ser Una sentada buena Dos sentadillas Una semana Una vaina que uno se... Pero bueno Brock Spirit no es más Me quito el sombrero Ante usted Por ser Liga de Diamante En Overwatch De esa Liga de... Por cierto El juego empecé, ¿no? ¿En qué plataforma Estás jugando tú Overwatch? Vamos a ver si De pronto podemos jugar ahí Para que nos de carry Porque él está en un nivel Son unos malos Nosotros antes Creo que empezamos en Diamante Pero ahorita estamos en Bronze No, en Diamante no era Era plata o oro No, ahí no sé No, era oro Creo que era oro En serio, en serio Creo que era oro Pero siempre No, creo que fue después Creo que fue después En los placement match Llegamos a oro Pero como que de una vez De una vez plata Pero empezamos a perder ahí O sea, como que Llegamos ahora Y para abajo, compadre Sí, así Yo siempre me acuerdo Es que Starcraft Fue lo mismo Que empecé Y si fue Diamante Así, grosero Legendario así Y ya después Cuando volví Ya, no Bronze también Sí Cuenta y pico de horas Y no vuelto a jugar O sea, ya estoy ahí Haciendo un puro side quest Y con los settlements Que hay gente que odia eso Sí Yo te he dicho Fallout Y incluso el Red Sklors Y todo eso Son juegos que Para mí no hay que terminarlo Nomás disfrútalo O sea, piérdete en esa vaina Exacto Como que lo que te provoca Hacer en esa vaina Y yo estoy así Yo me ente en PC Que me va a decir Si me da un quest Veo si lo hago o no O sea, como que tú vas Descubriendo el mundo Y hace lo que te da la guía Yo Fallout 3 Que me encantó Es uno de mis juegos favoritos De esa generación Yo no lo terminé O sea, yo nomás me perdí Igual le metí un montón De horas exactos Para ver Bueno, entonces Con respecto a Nomás en Sky Pues déjame ver Si había por acá Otra semana gamer Del amigo Nerio Dice Fire Emblem Heroes Tratando de obtener a Roy Y Lucina Nunca lo vas a obtener Hasta que no compres Tienes que microtransactear Para Es caer en la maldición Y eso para un venezolano De ser medio año De comida así Sí Y dice que Undertale Que falló en hacer El Genocide Mode O sea, me imagino Que la cago en algo Y no pudo sacar Me imagino que si no Genocide implica matar todo Supongo Me imagino que Sí, hay que matar todo Pero todo Ni perdonar Por lo menos Hay una parte que tú Tienes que perdonar Al esqueleto Y no lo puedes perdonar A nada O sea, nada Todo es un asesino loco Demente Sí Y déjame echar Unas últimas canadas Rápidas por acá No, este ya lo leí Juan Federico Cliffy B Cliffy B No, déjame un comentario No, si te imaginas Sería ultra épico Saludos muchachos No hablen español Yo soy español perfecto ¿Cómo les va? Me encanta su podcast Aquí tiene una 15 de lowbreakers Para que Best podcast Have some code for lowbreakers You can share it with your audience In your podcast Y todo el mundo se emociona Sí Cliffy no Bueno, creo que ya No sé si me disculpa Alguien si me salte Hagan lo que les dije Las sugerencias Hashtag SamaraGamer Si yo las puedo copiar fácilmente En el archivo que yo hago Ante el show Para tenerlo de más fácil acceso Y bueno, no dejar a nadie por fuera Este Vamos a pasar al tema De la semana Esta vez Bueno, como ya saben Estamos en el marco De la Gamescom En Alemania Que bueno Fuera de lo que es Yo creo que es el show Más grande del mundo En cuanto a asistencia Y es uno de los shows Importantes de la industria De la gaming Este Hoy Al momento que estamos grabando esto Hubo un Evento entre comillas Digo evento entre comillas Porque fue como que Creo que fue Angelo O Luca No sé quién fue Que estaba hablando Cuando estábamos en el chat Ese Un treehouse malo De Microsoft Que hubo ahí Horrible Sabes Y la cara de Raúl Lo dice todo Pero Hubo un evento de Microsoft Vamos a decirlo así Para no desprestigiar nada Pero Básicamente había ciertas Expectativas De ver que ibas a anunciar O hacer Microsoft allí Porque Todos sabemos que el Xbox One X Está prácticamente a la vuelta De la esquina ya Venimos de Noticias nefastas Como que el delay De Crackdown 3 Para el año que viene Que era uno de los juegos Grandes que quedaban Exclusivos para este año Y más como dije Con el One X Cerquita ya Este ¿Qué iban a mostrar allí? Juegos Vamos a ver si nos venden La One X De una vez por todas Este bueno Entró este Eventillo ahí Por decirlo de ese modo De hecho aquí tengo las notas Las tomé en vivo Para comentarlas Para que no dejan nada por fuera Este Horrible Esa verga estuvo malísimo O sea El pacing horrible Este Los posts que tenían No estaban animados Para nada Que de hecho el amigo Este Devil Nos estaba escribiendo por Twitter Que se lo había perdido Porque había tenido que salir De su inteligencia Y que Que había pasado importante Y le dije Tranquilo que no te perdiste De nada importante Lo que sea que valga la pena Comentar lo vas a escuchar En Somca Decía Ah bueno Veo el Somca Esta semana Y ya De verdad Para el olvido Está eso Voy a empezar Raúl leyendo las cosas Para que tú vayas comentando también Bueno Me imagino que vas a decir lo mismo Que fue una cagada total O sea estábamos como que Hablando de la ropa Que tenía la gente puesta Y de las donas Y todas las friteras Que salieron en vez de juegos Sí Como que tenían Ellos mismos se Saboteaban Se saboteaban Sí O con el dinosaurio El dinosaurio que estaba atrás Hay que buscar una captura Y después poner el dinosaurio Y un zoom Pero bueno En fin Primero que nada Dijeron que iban a haber Siete world premieres O sea iban a mostrar Por primera vez Algo Si suena ya como que Ay va a haber algo importante Quién sabe Para mí Uno solo Digno de mención Pero los voy a ir leyendo En orden El evento empezó Con un trailer de CGI De Assassin's Creed Origins Este Que bueno Tú nos estabas comentando Por Voice No Day Que bueno Assassin's Creed Siempre ha tenido trailers de CGI Importantes Que como que te meten más en la historia Y te introducen a los personajes Y todo eso Pero este fue un trailer Como dices tú No le dio énfasis al personaje Ni nada Fue más el setting Una música interesante La dirección que se llevó Pero el personaje un poquito Ahí al final ya Entonces como que Y después los tipos hablando Wow So exciting O sea como súper forzado Todo Horrible Este El trailer de CGI De Assassin's Creed Igual ya están en los canales De Microsoft En el canal de Ubisoft O sea los que no lo vieron Lo pueden ver ahí Si mi comentario rápido aquí Es que Una cosa que quería mencionar Porque O sea los 3D CGI De los Assassin's Creed Siempre han sido importantes Porque Sobre todo el primero El segundo El tercero Y el cuarto O sea la trilogía de Ezio Y el primero Como vendieron el juego Tuvo bastante que ver Con esos CGI trailers O sea Todo el mundo recuerda El trailer de Assassin's Creed 2 Sobre todo El que está Ezio Así que ¿Cómo se llama? Que está como que En el ambiente este De tipo italiano Y tal Renacimiento Y cae Y dispara Porque Ah la verdad Puede más disparar Cosas así Y hay otro Los de Brotherhood Que es cuando aparecen Más personajes ayudando a Ezio Y el Revelation Es como que El misterio Y la cosa O sea Todos están hechos Muy muy bien Y te venden muy bien La historia Y el personaje de Ezio Pero últimamente Por lo menos Yo me acuerdo El de Black Flag Era bueno Pero no sé ¿A quién es este nuevo personaje? No te lo vendían bien Y lo mismo Por lo menos Luego también Con Unity Y todo lo demás No eran más incipios Sí Pero Y este mismo Vende muy bien El setting de Egipto O sea Me gustó mucho Como que Como te vendían Y salía la historia de Egipto Y todo lo demás Y Cleopatra Y la cosa Pero La pirámide construyendo Y después sale Javi Era como una maqueta Sí Y estaba con patria gigante Y tumbando Y pone como Pone una pieza de ejército Y después una batalla No pero Tiene que tomar primero Un alacrán ahí Y de pepe Sí que está O sea Están estirotipando O sea Hay alacrán de estos labios Tíralo ahí Y ni siquiera la plata Se lo dan Un eslapa Y está Salí de aquí Y que la gente Era macha en ese Porque un alacrán Yo salgo corriendo El meme dice Que la casa La quemo completa Para correr Pero bueno La cuestión es Cuando sale el personaje principal Es un personaje ahí Con su capa Su cosa ahí Assassin's Creed Y ya Y no No me lo vendieron bien Es un trailer de CGI Es la mejor manera de ocultar Que el tema De las animaciones faciales Este cuadros y que Y la boca Ojalá no sea así al final Pero lo que mostraron De verdad Sí era como decepcionante Lo de Damn nigga Sí Ese es un video Por cierto Un video muy bueno Que hizo el amigo Nuestro compatriota Young Yeah It's Young Sí Si quieren verlo Simplemente en YouTube Pongan Young Yeah Es Young así como Y-O-N-G Yeah Sin lache Después pasaron a PlayerUnknown's Battlegrounds Que bueno Este juego como está Arrasando en Steam Tiene 3 millones de unidades Vendidas ya Casi 800 mil jugadores Simultáneos O sea El nivel de fiebre Que está teniendo este juego Es increíble O sea está muy bien Porque ahorita está Eso en el épice Y tenerlo en el show Estuvo bien Me parece Y no solo tenerlo en el show Sino como que Primero viene en Xbox One Al menos en el console Y ahorita que está La fiebre importante Que está grande Es bueno que Así sea Time Es bueno que Microsoft Tenga el juego ahí No es que yo te digo Para mí Eso está entre los platos Fuertes de Microsoft Y sobre todo Que hayan hecho énfasis En el One X Va a ir mejor Bueno o sea Obviamente en un momento De Microsoft Prácticamente de todo Dijeron The best experience En Xbox One X En Assassin's Creed también Bueno y si lo quieres En Xbox One X Se va a ver mejor Pero a la final Y eso es una parte De la crítica Que vamos a llegar Al fondo más adelante Es que Por lo menos Que tan gráficamente Intensivo es Battlegrounds O sea no me importa Jugarlo en Xbox One X Por ejemplo O sea está bien Que esté en Xbox Verso en el Xbox One Es normal O en el Play 4 Cuando salgo en PC O sea que Es que exacto Son juegos que no empujan De verdad tanto los gráficos Aparte que es un juego Masivo online Con 100 jugadores No sé cuántos jugadores En el Battlegrounds Al mismo tiempo Deberíamos jugar Un día está bien Algo ¿Cuánto cuesta ese juego Ahorita en Steam? Es caro Creo que vale como 39 O sea que hasta Ángelo O sea a ver Que me estás Un juego de Early Access Es que está perfecto Y lo van a seguir mejorando O sea Deberíamos para reírnos Sí Ese es un juego Que ya Así sea Early Access Está bien O sea Porque ya está Fíjate que es kind of funny Que ellos no son tan PC gamers Cada vez que va alguien Al estudio Ellos lo tienen en PC Y se ponen a jugar Play or no en Battlegrounds Porque supuestamente Es ultra divertido Bueno en el mismo video Que mostraron ahí Se ve la locura Y que Porque es Battle Royale O sea que a ti te sueltan En esa verga Y ¿Qué conseguiste? Una sartén El tipo Le da un sartenazo Ah lo que encontré No encontraste un pote de leche Con eso tienes que matar Dale esa verga Este La tercera que mostraron Raúl No a mí me encantan los videos De que las personas amenazan a los otros Como que Epa No sé qué Y el otro no tiene arma O lo que sea Y entonces Ey dame tus pantalones Y el tipo tiene que quitarse los pantalones Y los tiras Sí, sí Cosas así Demasiado cómicas No hay las locuras con los carros Las motos Porque de verdad Es una anarquía loca Demasiado cómica O sea pasan muchas cosas locas Sí Este La tercera Raúl que mostraron Que seguro te vas a tener Lo que comentar al respecto de esto El de Jurassic World Evolution Que eso al parecer Es exclusivo de Xbox Porque cuando terminó el trailer Que mostraron Salía nada más el loguito Xbox One abajo No salía ni PC No salía Exacto No salía PC Eso es raro Pero no va a salir Playstation O sea en este evento Yo creo que ningún trailer Decía Playstation A pesar de que ese juego Probablemente iba a salir en Playstation Entonces No, no Obviamente no iba a salir el logo Pero como que Bueno Ahora dejé First on First on Sí Como está el tema Console exclusive Y whatever Yo creo que ese juego No va a ser exclusivo O sea de verdad lo dudo Pero lo que me llamó la atención Es que Para los que no saben Ya hay un juego de Jurassic Park De construir un parque Que está en móvil Que es horrible O sea yo soy súper fan De Jurassic Park Para los que no sabían Y Vértela Obviamente Me encanta por ejemplo Un juego como Sim City Como Rollercoaster Tycoon Ese tipo de juegos así Me encantan Y ponerle un skin De Jurassic Park Ya para mí sería Lo mejor del mundo ¿No? Ya best game ever Pero el de móvil fue horrible Porque el modelo freemium Había mucha repetitividad Por ejemplo Ah este es un dinosaurio Que encontraste O sea como que descubriste Y ahora sale otro dinosaurio Y es el mismo pero verde O sea cosas así Con que Entonces Hay muchas cositas Que no me gustaron De la versión móvil Entonces yo quiero Es un juego ya así Tipo Sim City Tipo City Lines Así De verdad Hecho a lo macho ¿Me entiendes? Bien 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 Estrategia buena Un juego de simulación serio Sin esa marisquera De los móviles El trailer obviamente No aclaraba A lo mejor termina Siendo una porquería Pero por lo menos Ahí hay la esperanza De que este sí sea Ese juego que quería Y espero que sea Porque de verdad Así sería Y también Y también por la plataforma O sea es más posible Que explore de verdad Mecánicas de simulación Mucho más profundas Y no esas mecánicas móviles Que es predatoria De mierda Imagino que lo mostraron En Europa Porque parece que en Europa Hay buena venta De juegos de estrategia Por ejemplo Mencionaron que Halo Este ¿Cómo es? Halo Wars ¿No? Halo Wars Halo Wars se vendió Mejor en Europa Y sobre todo en Alemania Casualmente O sea que a los alemanes Les gusta su buena estrategia Estrategia Sí Los alemanes son expertos En juegos de esos Eurotruck Simulator Marico Ey No te ríes No pero Eurotruck es un juego No no Ese juego No el juego es bueno No y no solo que es bueno Sino que en Europa Vende Tres millones de copias En Alemania O sea venden Venden O sea Es un mercado grande Sacan DLC Expansiones Tú sabes que uno Siempre tiene Esos juegos Como nosotros hemos comentado Varias veces y de hecho Hubo una pregunta hace poco De Devil sobre esto De el juego que uno dice A ver dale Como que tú ¿Cómo que se llama? Cuando es algo que Te da pena decirlo Un placer culposo Exacto Un placer culposo Eurotruck es más o menos así Porque en realidad No son juegos completamente O sea son Casi juegos Algo así Si son juegos Porque tienen objetivos Y eso Pero es un casi juego A la final Lo que todo el juego Es manejar Y respetar las leyes Y todo Y Más que todo La gente lo juega Es porque te relaja O sea la gente como que Ah no No quiero ni siquiera Preocuparme Porque el enemigo es pelugo Es como lo que me pasó A mí con Nomás Sky Vanilla Marico Que yo jugué a esa verga Y yo como que En un planeta Este planeta Era verde el cielo Ahora quiero ir a otro A la verga Anaranjado con la tierra morada O sea Pero yo creo que es hasta peor Porque en Eurotruck Es lo que vas por puro monte Y no hay nada Sobre todo en el American Eurotruck Si no American Truck Puro desierto Sí Así que tengo que ir Para Las Ángeles Literalmente Te acuerdas de los juegos Ese que había de manejar Un bus En el desierto Que siempre lo jugaba Penn & Teller Horrible Sí Este Pero a la final Mucha gente lo juega por eso O sea porque de verdad Te relaja Porque no tienes que O sea hay gente Que a veces quiere jugar algo Para simplemente no pensar Algo así Sí Y siguiendo bueno Después de Jurassic World Que bueno Toca esperar a ver Más confirmaciones De verdad de que va la cosa Y Porque ahí también Lo que mostraron Ahí hacia abajo Este como que Pre-render footage O sea no son Los gráficos finales Del juego todavía Entonces Pero me imagino Que va a ser un juego De esos isométricos Que se va a ver bien O sea que tanta vaina Se puede complicar Haciendo un juego De ese tipo de Siempre cuando las mecánicas Se mueven Yo creo que es full 3D Espero Porque ya para Xbox One X 4K Bueno me imagino Que es full 3D Que tú puedes girar Pero probablemente Tenga una vista De esas Como que por default Desde arriba Porque es más fácil Administrar todo eso Ahora que puedes hacer zoom Y verle los poros Ahí a las escamas Que los poros a las escamas Más que mierda estoy diciendo Y que puedes confirmar Si el T-Rex Tenía o no plumas A ver Un pollo Un choco hoy Prehistórico Continuando Lo que mostró Microsoft Después estuvo Aaron Greenberg Ahí que uno de los ejecutivos Importantes de Microsoft Hablando Y esto por mí Fue bastante lame O sea La misma cagada Xbox One X Sí Y que tenemos Nuevos juegos Para Xbox One X Más de 400 títulos Con backwards compatibility Algunos de los cuales Van a tener parches Para 4K Eso está bien Luca lo dijo Eso está admirable De hecho Está admirable Y muy bueno Está bien Está admirable Raúl Pero como que Esa verga no te va a vender El aparato O sea Como que algo que tú quieres Tener ahí O compró el 360 O compró el mismo One S O sea Exacto Es como lo que dijimos Del Pro Que por qué coño El Pro no lee Blu-ray 4K O sea Es algo que No me va a hacer Que yo lo compre o no Pero era bueno Que estuviera ahí O sea Esto es bueno que esté Y que Microsoft Lo confirme Que si vas a poder jugar Los juegos de Backwards Compatibility Que llevan más de 400 Y 4K lo mejor Y todo Algunos tendrán 4K incluso Va a llegar hasta 4K Y va a ser gratuito Ellos dijeron Todos estos parches Van a ser gratuitos Y de hecho Hablaron de algunos En específico Mencionaron Halo 5 Va a tener support Para 4K nativo HDR Quantum Break Está interesante Quantum Break Va a llegar a 4K nativo También Este Después mostraron este Bueno Record Definitive Edition Que para mí Tiene un caveat ahí Sí Que decía Y que High Resolution Remaster No dijeron 4K O sea Como que Me están diciendo Que el juego No va a llegar a 4K De repente 1800 O algo así Y ese juego Ni siquiera se ve Tan complicado Gráficamente Es más plano que el coño No sé Que tan Escalable Simplemente Al amo Le dieron Export 4K No corre bien Bueno Export Se baja el frame rate Mucho Bueno Tíralo en 1800 A ver Ya te da 30 frames para arriba Que 30 Es horrible Con frame drops Sí Este parece Que ya 30 Dale Bueno Sácalo así Pero bueno Este Record Definitive Edition También tiene ya la fecha Del 29 de agosto Este Faltan escasos días Este Dijeron algo que me pareció bueno Por lo menos la gente Que ya compró el Record original El contenido nuevo Que va a traer esta versión No van a poder descargar gratis Eso está bien Sí Porque es como O sea La final esto es como No es solo un parche 4K Sino que de verdad Metieron más contenido Y eso Entonces está bien De verdad una actualización buena Lo que pasa es que Como ya sabemos Record no es el mejor juego del mundo Entonces No es el mejor juego del mundo Es un 6 o 7 Si hubiera sido Mira por ejemplo Vamos a ponerlo así Por lo menos Cuando dijeron que un Charted 4 Iba a estar en 4K A ver Es un Charted O sea Es un Charted 4 Que es uno de los mejores juegos de la historia No sé Whatever Entonces Pero Record 4K No me importa tanto O sea No y de paso que Este Como te explico O sea Es un juego que Es muy mix el Record O sea Yo he escuchado a gente Sobre todo cuando me cayeron en callapa Los tuiteros Esos de Xbox Fanboys Si No que rico Que tal Que es tremendo juego Yo lo jugaría O sea Pero no me voy a comprar aparato por ese juego Exacto No es un juego O sea A lo mejor O sea Estamos exagerados por eso Yo nunca he dicho que el juego sea horrible ni nada Porque ni siquiera lo juego No no Es que nadie lo ha dicho O sea Esos de 60 70 O sea Los scores son nichos Tirando pa' bueno Vengo saliendo de un juego Que normalmente se averajea Entre 6 y 7 Y me gustó Y como te dije A veces hasta hace falta jugar un juego así Porque también te ayuda Es lo que siempre hemos hablado O sea Que episodios anteriores Que los scores de juegos No se pueden interpretar Como que un 7 es una mierda O un 6 es una mierda O sea Hay Hay gente que lo ve así O sea Como que a la broma No tiene 8.59 es una mierda Y eso no es así O sea Claro Fíjate que el mismo de Lost Legacy Está como en 83 84 en meta Y Debe ser tremendo juego Estoy seguro que es bastante digno Un chart Tienes personajes nuevos Pero no Porque le faltan 4 puntos Para llegar a 90 Es una porquería Exacto Pero hay gente que lo ve así Bueno En el caso de Rico Bueno es otro tema Pero Después de aquí El evento de Microsoft Se empezó a desvirtuar En mi opinión Si es que lo puedo llamar Eventos a verga Bueno es que Cuando fue virtuoso No sé Pero vamos a decir Que me empezó a empeorar No pero aquí creo que empeoró Ahí empeoró aún más Porque fue cuando empezaron a hablar La misma presentadora La catirita Viene y le pregunta a la A Shannon I'm excited to announce Sí Sí Shannon Lofty Sí que Ey ¿Y qué va a salir Para PC ahí? O sea Yo verga que es esta verga Y que empezó Oh Age of Empires Mañana No se pierdan el anuncio De Age of Empires Y yo Nigga Really Age of Empires A mí me encanta Esa es tremendo juego estratégica Sí Es uno de los mejores De la historia también Exacto Pero qué mierda Hacen una conferencia Con el logo de Xbox Gigantesco O sea A mí no me pareció Esa vaina ahí ¿Qué es eso? También hablaron Del aniversario De Rise of Nations Que va a tener crossplay En este Steam Y Windows Live O sea De pinga Excelente crossplay Pero todavía no entiendo Que hacía eso En un evento de Xbox Sobre todo teniendo Que hay que vender Con tanta urgencia El Xbox One X Exacto Este Sí Ese era un anuncio Que podía esperar Como que En el mismo Gamescom Pero aparte No necesariamente En ese momento Que no tenían O lo que uno leería En Eurogameros En las páginas Tiren el anuncio Salen un pre-release Lo ves en las noticias O sea Si te interesa A Age of Empires Cliqueas y lees tu noticia Pero o sea Ahí sentabas hablando Un evento que ya de por sí Estaba tan aburrido Y tan mal pacing Van a hablar de PC Gaming Saliéndose de la línea En el Xbox One X No o sea Terrible Después hablaron De tres remasters De juegos de Disney Este No me quejo Hay gente que está De la escuela Esa que más refritos Más remasters A mí personalmente No me importa Si no lo quieren Lo compran Y a lo mejor Ni siquiera lo he jugado Y mejor versión Y bueno Los juegos que anunciaron Fueron Disneyland Adventures Disney Rush Y Sue Tycoon Para Creo que dijeron No lo noté Pero creo que sí dijeron Que también van a ser juegos De O sea Tipo de esos $19.99 O sea que no va a ser Full Price tampoco O sea que Sí Un poco más Es como para dar variedad A que la consola Tiene juegos Para toda la familia Algo así Porque Sí Después de eso Mostraron Super Lucky's Tale Que bueno Esta verga Yo quiero que sea un 90 Yo también quiero que sea un 90 Un juego bueno Pero Se ve bien Pero vamos a ver qué tal No no El juego Desde que lo mostraron En el E3 Se veía muy bien De hecho Y Claro Pasó Mario Odyssey Y no estoy desmeritando Super Lucky's Tale Porque los dos pueden coexistir Son platformers Sobre todo Lucky's Tale Se ve más tradicional O sea de platformers Eso que te tienen un mapa Tú colectas todas las coins Las vainas que haya Sí O sea un platformer Más clásico en ese sentido Que quizás venga a llenar Lo que por lo menos No logró Yooka-Laylee Exacto Que Yooka-Laylee también fue un juego de 6 Hay gente que lo odia Hay gente que le gusta un poquito más Pero Se tienen muchas más expectativas Sobre todo viniendo De los creadores de Banjo Kazooie Y todo eso Entonces Claro Sí Eso fue un poquito decepcionante Super Lucky's Tale Pinta bien Y podría ser un buen platformer Para los que le gustan Sí Ojalá Si es de 80 para adelante Estoy ligando un 90 Es más que todo Para que O cercano a 90 Haya algo Sí Haya algo exclusivo Nuevo Bueno Así que como que Must play En Xbox O sea Como que precisamente Ya eso te pondría A picar un poquito Claro Ese juego creo que va a salir en PC ¿No? El Super Lucky's Tale Y si no Igual O sea como que te picaría Un poco más La plataforma Xbox en general Pues por lo menos ¿No? Sí Estoy tratando de buscar A ver algo Pero no consigo la información Porque dice Super Lucky's Tale El developer Playful Dice que está Sí Para Xbox One Y Windows 10 Exacto Tener una platformer en PC Pero igual O sea bueno Quitando ese Ese detalle De que si tienes PC A lo mejor lo ves en PC Este Igual es un juego que Vértale O sea si es un 90 Vértale O sea es algo por el cual Tener Xbox ¿Me entiendes? Y no va a salir en Playstation Etcé Entonces ya es algo Bueno Este Después mostraron Ajá bueno Que anunciaron que el Xbox Game Pass Que es este servicio que tú pagas Creo que son 9.99 mensuales Y pues Tienes un catálogo de juegos Que cada vez van añadiendo más Que eso está bueno Pero es parecido a Playstation Now Pero mejor en el sentido De que no es streaming O sea ellos van añadiendo Juegos al catálogo Pero tú los puedes descargar Y los juegas sin la tensión De hecho a mí me parece superior Porque A mí me parece superior Innegablemente Que yo De hecho en el megaforo Salió un thread una vez Hablando de De esa vaina Y que no Que el Xbox es impagio Ya un momentico Si esta vaina es mil veces mejor Que Playstation Now O sea Claro Y es una de las cosas Que Sony debería copiar O sea como que Ok déjalo streaming Pero un botón download Para que esté pagando Si tu conexión es lenta O algo así O es inestable Que lo puedas bajar Y jugar local Y ahorita que hay Precisamente Como ya está empezando A ofrecer juegos de Playstation 4 En Now Que esos específicos juegos Que tú compres en Now También se haga paridad Con el Playstation O sea que lo puedas bajar O Y como pasaría Raúl O sea si estás streameando Que como dices Por si un stream Tiene compresión O sea estás teniendo Un video de menos calidad Y tienes latencia Y tienes otra serie de cosas ahí Cuando estás streameando Un juego de Playstation 4 Estás jugando en un Pro Por ejemplo O sea que es un juego Que de pronto es un stream Más de 1080 O sea Peor aún O sea como que Vale la pena tenerlo local Así es sencillo Así es sencillo Exacto Bueno y hablaron De nuevos mercados O sea que iba a estar disponible En Brasil En Emiratos Árabes Dieron como 8 países Ahí más que iba a estar disponible En México Ese es propositivo Bueno el Xbox One X En México Va a estar Ya lo anunciaron Para este Ahora o qué No Porque el Xbox Game Pass Te voy a hablar del Xbox Game Pass Ah el Game Pass Ok ok Sí que dijeron Los nuevos mercados Que iba a estar Ok Bueno después Después mostraron Forza Motorsport 7 Pero básicamente Insípido Como si O sea cosas que ya hemos visto O sea Sí es todo Ese mismo exacto Tráiler que sale del desierto Y eso Eso ya lo he visto mil veces Ya Eso en el E3 Lo pusieron como 200 veces Se sigue viendo increíble Pero ya no quiero ver más lo mismo O sea Y como que tú y yo bromeando Y que están objetificando Porque sale la piloto Caminando todo sexy Y con la ropa de cuero pegada O sea what the fuck Después mostraron State of Decay 2 Que bueno Este es el survival De zombies Que bueno nosotros Más bien estábamos como Tratando de divertirnos Hablando de los zombies gordos Preñados Y esos que salían ahí Sí Pero o sea Es un juego que también se ve bueno Ya nosotros hemos comentado Esto en el E3 Pero como dices tú Que haciendo énfasis De hecho Vamos a jugar State of Decay 2 En 4K Y uno Pero es un juego que se ve De play 3 pa'l coño Exacto Los gráficos de este juego No son impresionantes O sea de pronto el juego Termina siendo el mejor juego del mundo Pero en gráfico Y eso Es lo que fucking necesita El One X Para que te venda Ya que hablan tanto de músculo Porque realmente El marketing de One X De la misma Microsoft es True 4K 9 de 10 palabras son True 4K Most Powerful Console Ever O sea puras vergas Esas No sé cuántos teraflops No sé si Está el juego que explota Esa vaina entonces Exacto Que me digan Antes va de 4K No es más Lo que como te dije Lo que sí respeto Es que sí han tratado De actualizar muchos juegos Que exclusivos sobre todo De que estén corriendo En 4K Eso me gustó mucho De verdad O sea se ve que Lo planearon mucho mejor Que Sony Que todavía por ejemplo Si quieres jugar The Order en 4K No hay parche No hay parche Y no va a haber nunca parche Probablemente Microsoft está como que De verdad O Bloodborne por ejemplo Bloodborne No hay patch tampoco Y debería haber patch The Order me lo trago Porque todos sabemos La historia de The Order Pero Bloodborne no Bloodborne es un juego Esencial de Playstation 4 Entonces Exacto Y cuál otro había por ahí Bueno Había otro bueno Después hablamos No sé si tendrá que ver Por la misma estrategia De ellos De sacar todo en PC Que como que Ya el código está optimizado Nomás es Literal export Y QA Y se acabó O sea Sí y no Pero bueno Es un tema de development Porque cuando hicimos Estábamos haciendo el port De Operation Hardcore Para Xbox One Es un verguero De compadre Portear Y eso que es una aplicación De Windows todavía Porque el Universal Windows Platform Que es el nombre Que le da Microsoft A Bueno Tú debes saber un poquito Tú estás más que todo En iOS y Mac Pero Ellos tienen ahorita Esa vaina que se llama UWP Que es Universal Windows Platform Que Yo de hecho Programé un poquito En eso una vez Pero bueno Y esa verga Es un hassle O sea Realmente Por lo menos Lo que es Xbox One Tiene una serie De constraints ahí Y Bueno No sé si puedo hablar de eso Porque también en 10 Y vergas Pero no es No es tan papaya O sea No es export Elijo Xbox En el Xbox Es un verguero Sí o sea Como que tendría que Que ya está optimizado Para PC Y de pronto Si pueden Este Porque esa es otra cosa O sea Quizás en Operation Hardcore Los constraints Ya hay texturas Y todo a 4K Y todo ¿Me entiendes? Ya eso está hecho Porque para PC Tenía que correr así Entonces ya era Hay como unos constraints Adicionales Para cuando es un juego Indie o algo así Te ponen como unas limitaciones De pronto estos juegos No tienen esas limitaciones Si les dan Todo el RAM Tienes el juego Literalmente No sé si en Apple Te pasa algo así Que en el App Store El app No puede pasar De no sé cuántos gigas De pronto Tienen una limitación así Tienen unos guidelines Que le da Apple Los developers Creo que sí Pero ya ahorita Casi nada Necesita tanto gigas Son más relajados Sí Pero antes sí había Una limitación fuerte En eso Pero ya eso se ha Aflojado bastante Bueno después mostraron World of Tanks Este En True 4K Un juego de tanques Ahí que está en PC En Playstation 3 Se ha salido en todos lados Y es un juego Que no es un nicho Ese juego tiene millones De jugadores Es un juego activo Pero tampoco me va a vender El aparato O sea es un juego Que está bien Que esté ahí Perfecto Y que corre True 4K Perfecto Pero no es para Está bien que esté ahí Eso no te lo vende Está bien que esté ahí Es como El Pro Debió haber estado La unidad UHD Blu-ray Está bien que esté ahí No está No sé por qué coño Este juego está bien que esté ahí Porque está en toda vaina O sea Un usuario de Xbox One X Podría decir Mi alma ¿Por qué no está este juego Si en Playstation 3 Está o en Playstation 4 Está ahí O sea Debería estar aquí Y está ahí Pues está bien que esté ahí Pero Siento nuevamente Desperdicio de la tribuna Del Gamescom Para mostrar un trailer Porque ni siquiera era gameplay De nada Que dijeron No mostraron tampoco Cómo va a funcionar El matchmaking O sea Fue muy X Un trailer eso que ves en Youtube Hay un ad Y ya Sí Este Después estuvo ID and Xbox Que estuvo este Mostraron un reel de juegos ahí Pasaron varios juegos Pero Realmente hay que indies Y mostraron de lo indie Lo más triple A O sea Conan Exiles No sé por juegos que No son muy indies Que digamos O sea Tenían que mostrar más Como mostraron en el ¿Cómo se llama? En el E3 Que mostraron estos juegos Este ¿Cómo se llama? El de A night El de la noche Es el cyberpunk Ese tipo de juegos Yo hubiera preferido Ver esa vaina Y reveals nuevos Porque siempre hay indies Nuevos diferentes Y que tú digas Ey este va a salir en Xbox Así sea Así el mismo día O sea en Playstation Pero que salga Que un juego nuevo Ya eso te da más importancia No, no Es que está bien Raúl Pero lo que quiero decir Es que mostraron los indies Que Y no es por desmeritarlos Porque yo soy un develop Pero yo respeto muchísimo Esa vaina Y entiendo lo difícil Que va a ser un juego Con esos production values Pero esos son los indies Menos interesantes Si se quiere decir así No es el indie revolucionario Sino el indie iterativo No solo que no es el indie revolucionario Sino que esos juegos Tienen marketing Porque tú ves ads De Conan Exile O sea son juegos Que tienen presupuesto Igual de marketing Y tú los conoces igual O sea Cuando me van a tirar Un indie ad Xbox Que se supone que es el programa Con el que ellos fomentan Los juegos interesantes Los juegos raros Quería ver un poquito de eso Y no hubo O sea un Ori Me hubiera quedado mejor Con un Ori Que ese tipo de juegos Que mostraron Claro Pero bueno en fin Después mostraron Sea of Thieves Que se sigue viendo bien El agua Lo increíble Y me recordó Por las olas esas Si lo que se sigue viendo Genial esa vaina Es que ese es muy bueno Porque de arriba se ve épico Y cuando nada Abajo del agua Y las olas se ven Si se ve el volumen De verdad Tiene como la luz Los caustics del agua De verdad está increíble eso Este Después mostraron el Xbox One S Ni siquiera es un One X Porque del One X Mostraron otra edición Que más adelante les digo El de Minecraft Van a sacar una edición Limitada de Minecraft Trae un control Basado en el Creeper La consola viene con el skin Trae como el bloque de Dirt Y del otro lado Trae los bloques estos De los circuitos De piedra roja Y al parecer Si tiene algo diferente A un Xbox One S normal Que es que cuando lo prendes Eso se ilumina O sea como que ves Una luz roja Y tiene un sonido Un efecto de sonido Ahí de Minecraft también O sea Por lo menos para lo que Como viste Los fans de Minecraft Deben estar súper Fab, fab, fab Con esa vaina Después mostraron Shadow of War Pero más trailer cinemático Así sea Realmente no mucho De qué hablar tampoco de eso Un juego multiplatform Siguieron con el Buzzword No, va a correr mejor en One X Jiji Obviamente va a correr mejor en One X Debería correr mejor que en Pro Si sale después de Digital Foundry Y no, corre igual Vayan a mamarnos O sea como que de paso Ah bueno O sea si corre igual Por lo menos Si estás en la plataforma Porque a la final El Pro es la misma vaina En ese sentido O sea el Pro No es que tiene exclusiva Ni nada Si Microsoft Se está vendiendo El One X Ahorita por la carencia Que tienen De First Party De triple A De ellos exclusivos Te están vendiendo El One X Como que La mejor experiencia Multiplatform En consolas La vas a tener aquí O sea O sea Si por casualidad Y eso Esa es la Esa es la venta O sea La venta es Yo sé Pero lo que te digo Aquí hay mejores gráficos Esa es la venta Pero si por casualidad Viene después Digital Foundry Ok Acabamos de comprobar Que Shadow of War Corre igual En el Play 4 Pro En Xbox One X Es una mierda total O sea Yo me esperaría Y algo así Como que 60 frames 1800p En One X Y de pronto En Pro Dinámico 1440 Algo así Si de verdad Va igual a las dos Marico O sea A lo que me refería Que no lo aclaré Es que El Pro a la final Es otra consola De media generación Que no tiene exclusión No es que hay un juego Solo para Pro Y aprovecha el Pro al máximo Ese tipo de cosas Nomás es que Todo es 4K O sea Y ni siquiera Todo es 4K De hecho En Pro en eso Tiene menos 4K Probablemente Que va a tener El One Cuando salga O sea No no Definitivamente A eso es a lo que Me refiero Que el Pro tampoco Que se salva de crítica Sobre todo en este En este caso específico Lo que pasa es que De nuevo O sea Lo que pasa es que Sony A diferencia de Microsoft Que quizás por eso Que le están cayendo bate A Microsoft ahorita Es que Sony nunca dijo True 4K O native 4K Como que capaz de 4K Y como que depende del juego O sea Siempre fueron en ese sentido Y claros incluso En las mismas promociones Que hicieron en los eventos De que Con los ¿Cómo se llaman? Las técnicas Para lograr esto O sea Sí Siempre hablaron Del checkerboard Del temporal injection De esa mierda Exacto Este Después mostraron Uy se me cayó Disculpen el ruido Después mostraron Cuphead Que bueno sigue siendo El juego más bello De esa vaina O sea Sí Cuphead es Hermoso No hay mucho más que añadir De Cuphead Que bueno Yo creo que es el juego Más esperado Igualito va a estar en PC O sea que tampoco me venden la parte Si fuera exclusivo de consola Me dolería rechamente Y de pronto Veo como hago Me compro el de Minecraft Aunque se va a jugar Cuphead Pero el de Minecraft Pero el de No no pero De nuevo O sea yo a mí ese argumento Por lo menos yo soy Específicamente porque Tú sabes de dónde vengo yo O sea el argumento De que sale también en PC Tu argumento para mí No importa Porque mira Este es un control de Xbox Yo conecto esa mierda de Steam Pero es un control Y juego Cuphead Tranquilamente ahí No 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 Está bien O sea no Y de hecho yo haría lo mismo Si tuviera PC Y no me compro un Un Xbox para nada Pero a lo que voy Y de paso El tema de lo que me ataría Cuphead Verga Trofeo de platino Pero yo estoy en Playstation O sea Que me importa el gamer score En Xbox Me voy a comprar Para tener mil en Cuphead No joda O sea Eso es lo que Dios No me termina de empujar Ahora si fuera exclusivo Exclusivo Uno no puede tener puntos En Windows Claro que sí Archivement Y todo eso Porque uno lo baja En la plataforma esa De Xbox De Microsoft O sea no lo baja En Steam Lo baja en Tenéis toda la razón Y te cabe directo proceder Pero bueno En fin A lo que voy Es que yo soy del público Que si quisiera un Xbox One X O un Xbox Porque no tengo una PC Y no tengo ganas De tener una PC O sea entonces No marico Es que eso suena muy Si yo tuviera dinero Me compro todos De bolas Marico Yo también quiero un Xbox One X Pero ahorita En mi situación actual No me lo voy a comprar Porque Es que yo prefiero una consola Que una PC Prefiero comprarme Y esto la gente Me va a caer a palo Vamos a ver que dice la gente En los comentarios Prefiero comprarme Un Wii U pa'l coño Con Xbox One X Ahorita Claro porque tú tienes una PC Porque yo tengo una PC Y no pero es que si no la tuvieras Verga no Malito tema O sea si no tuvieras una PC Ya O sea Bueno Yo tengo una PC buena Capaz de jugar Pero lo que te quiero decir Es que igual Igual Todavía no son suficientes juegos O sea eso es lo que te quiero decir O sea yo sumo Tengo Cuphead Tengo Forza O sea es verdad De pronto Quantum Break Y de pronto no sé Tengo como 4 o 5 juegos Mientras que de Wii U Hay como 16 juegos Que quiero jugar O sea me explico Que todavía el catálogo De Microsoft Para mí es muy débil Te acepto Te acepto Pero si te hace mucho más Interesante el Xbox Si no tuvieras PC Ah no no Si o no O sea está Está Cuphead Está Lockheed Y quitando hipotéticos De temas financieros Si tuviera dinero infinito Me compro tu verga y punto Lo que estamos claros Es que no hay un Last of Us No hay un No hay un Exacto Un Charter Eso es lo que falta aquí Un God of War Y eso es lo que Y eso es lo que le criticamos A Microsoft Que en vez de estar con Tanta mariquera de 4K Y Halo y Gears of War Nunca O sea No son malos y todo Pero No son malos Son franquicias pesadas Pero Pero yo creo que Esas son franquicias Raúl Que no Que no crecen O sea ellos tienen su público De pronto un poquito de gente Pero El fan hardcore de Halo Que los han jugado todos O sea yo estoy seguro Que alguien fiebruo de Halo Que los juega todos Que tal Son como que Los mismos que han jugado Halo Toda la vida O sea realmente Yo no he saltado a Xbox Por Halo Y estoy seguro Que mucha gente El fan de Zelda Que se jugó a todos los Zeldas Porque quiere seguir La como que Esa inversión Que es el core User de Nintendo Aunque bueno Obviamente con Breath of the Wild Que agitaron tanto la fórmula Estoy seguro Que captaron gente nueva Pero Halo 5 No ha agitado la fórmula Un coño O sea Halo Sigue siendo el mismo shooter Con mejores gráficos Con más mapas Con no sé qué coño O sea Y al que le gusta Halo Se lo va a comprar Pero si tú ves la historia De ventas de Halo Cada Halo Ha vendido menos Que la anterior O sea que realmente Se están Se están Necesita Se están fatigando Y Microsoft No puede seguir dependiendo De Halo Que es lo que pasó Con God of War Que God of War También se empezó a fatigar Que hizo Sony Bueno aquí hay un God of War nuevo Pero completamente diferente O sea Pero está bien Sony hizo lo inteligente Que vamos a reinventar Esa vaina Y pinta muy bien O sea A pesar de que Hay críticas por ahí Todo lo que tú quieras Pero Con Halo no han hecho eso Y Halo Wars no cuenta Porque Halo Wars Es un spin-off Entonces Hay que ver O sea Microsoft Tiene esas tres franquicias No las voy a desmeritar Son pesadas Halo, Gears of War Y Forza Son importantísimas De hecho yo creo que Forza Prácticamente le ha caído A cachetadas a Gran Turismo Sobre todo por los DJs Que ha tenido Sony Y toda esa verga Pero Realmente Ellos necesitan Eso Y lo que hacen Los fanboys Y la misma Microsoft No es que Estamos en la era De los juegos Como un service De los juegos multiplayer Marico Esa verga es bullshit Porque ahí tienes El Playstation 4 Con los juegos Single player Super troncos De juegos single player Que tienen Los de Last of Us Los Uncharted Horizon Zero Dawn O sea Todos esos pocos juegos O sea Y yo lo he leído ya De gente en Twitter De estos fanboys Hardcores de Microsoft Diciendo vergas Literalmente Como que A mi me gustaría Tener algo parecido A Horizon En Xbox Claro Y no hay Y hace falta Esa vaina Este Que me faltó Por acá Bueno Lo último Después de COPE Era que mostraron Finalmente Una edición especial De Xbox One X Que va a salir Que se va a llamar Project Scorpio Edition Esa es para los Ultimate fans Hardcore Estos que tienen Tanto Scorpio Now Si Como este Alacran Edition Scorpion Bueno El control Viene con el logo De Project Scorpio Otras cosas Ahí A mi no me gustó Mucho el control Y también Ángel me había comentado Lo mismo Que No sé por qué Tiene el nombre Project Scorpio Vertical Y no está como Se ve raro Porque no está Como simétrico Es una vaina rara Sobre todo Viniendo de que Te mostraron Los controles Estos custom Con colores Los que eran cromados Hay controles Esos que se ven mejor Que esas vainas Que te metieron ahí Pero bueno Pero la consola En sí No se ve mal O sea Si te gusta así Como monocromática Y tiene un gradiente No y de paso Sí de paso Como dices tú Que el Xbox One X En cuanto a diseño Estético del aparato Uf O sea Microsoft va bien En cuanto a hardware Si te compras esa edición O la que va a ser normal Va a ser bonito En ese sentido Porque de verdad Como está Es minimalista En un sentido O sea que es cuadradito Que no es interesante Porque por ejemplo El Playstation 2 No sé Era más interesante Que esa vaina No sé Por decir cualquier otra consola Este Pero Está todo compacto Y sabiendo todo El poder que tiene De verdad es impresionante O sea Sí Una máquina Seguro que hace más ruido Que el coño ahí Sí Y explota ahí Del fuego Básicamente esto Fue lo que grapearon ahí Lo mejor fueron las donas Yo creo Este Los Cuphead De verdad Lo mejor Seriamente Sería Cuphead Battlegrounds Así sea Por tiempo exclusivo Pero si esa vaina Sale rápido Battlegrounds Por lo que representa El juego Y estando en consolas Y ahorita En que está en este boom Más que por lo que mostraron Porque de hecho Estaba el developer ahí El tipo estaba como que Estábamos bromeando con eso Yo no quiero responder Más preguntas O sea El juego ¿Por qué crees que el juego Es exitoso? Le preguntó a la tipa El tipo I don't know Es el coño mismo Como que no sé Porque este juego Se volvió tan popular Hizo un mod ahí raro Y ya Todo el mundo quiere jugar Esa vaina Se tiene un Sean Murray Y el yes El tipo respondiendo así Descalzo ahí Este No pero bueno Poco Poco que rescatar Del evento de Microsoft Los que no nos pudieron ver Bueno esto fue básicamente Un resumen total Porque como les dije Tomé notas No dejé nada por fuera Este Yo Ricardo Una cosa que quiero comentar Ya para cerrar Es precisamente Estamos hablando de El valor del Xbox Para los gamers O sea que Si vale la pena comprarlo o no Obviamente yo soy del campo de Como no tengo PC Toda la excusa De que si es exclusivo Si sale en PC Eso no me afecta a mí Entonces eso Si me llama la atención Como es consola Ahora Una cosa muy importante Obviamente No hay otro tipo de exclusivo O sea Lo que está ofreciendo Xbox Aparte de Forza Y Top Med No sé Crackdown 3 Obviamente Delay Que va a estar en la noticia Que ahora vamos a comentar Y de hecho Shannon Lofty Es ahí No que Crackdown 3 Ojo excelente Ni nombró el delay O sea como que La peor noticia del mundo Que era un juego esperado También para este año Si O sea como que Ah no no Crackdown si viene Pero no dice nada Por ahí saldrá algún día Sabes Porque sabes que hubo Backlash con eso Si eso fue terrible Pero bueno Realmente Mi punto Y mi pregunta Antes de cerrar Y quería hacértela a ti También es ¿Tú crees? Porque yo creo que En cierta medida Si hay gamers Que le importa ese músculo Y quieren tener Como que la consola Que mejor reproduzcan los juegos Porque de pronto Ellos lo que juegan es FIFA O lo que juegan es Assassin's Creed Y van a querer jugar La mejor versión posible Es que eso está bien Raúl Pero eso lo dijo Aaron Greenberg Si 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 Pero mi punto es Mi punto es ¿Tú crees que eso Ayude de verdad A que impulse El Xbox One X O la gente igualito No le va a importar O sea de verdad Eso va a ser un Como que muy pequeña Cantidad de gente Que se va a comprar El Xbox One X Nomás por el poder Algo así O sea ¿Qué crees tú? Yo te digo algo Yo creo que el gamer Este Mainstream Ni sabe que coño Es un teraflop Exacto Yo creo que es Una minoría Una minoría muy vocal Porque obviamente Son los que tuitean Hardcore Que le tuitean A Phil Spencer Que están pendientes De eso Que si les importa El músculo Y saben un poco De la parte técnica Y todo lo demás Pero yo no creo Que vaya a mover la aguja Echamos para el Xbox Esto es para mí Too little Too late O sea obviamente La consola más poderosa Del mundo Nos quedamos de nuevo Con las ganas De ver juegos Pasó el Gamescom Y nada Y ya prácticamente No hay ningún otro evento Donde puedan anunciar Nada antes del launch O sea ya esa vaina va a salir Y eso es lo que hay Y ya pues ¿Y qué? Entonces ¿Qué crees tú Que debió haber hecho Entonces Microsoft Diferente en este lanzamiento De Xbox One X Para decir uno A la vaina No es que Aparte de una exclusión ¿Qué creo yo Que debieron haber hecho? No podían haber hecho Nada porque lo que debieron Haber hecho Lo debieron haber hecho Hace uno Uno año y medio O dos años atrás Porque era cultivar Más los first parties Porque hacer un juego Triple A De esos que estamos hablando Que hace falta Se tarda dos Tres, cuatro años mínimo Entonces ¿Dónde está el Horizon Zero Dawn De Xbox? Tenían que haberlo estado Haciendo ese año y medio Preparándose para el One X Sí Ahorita tiene un problema De pacing horrible O sea Tiene un problema De pacing en el pipeline De pronto se hay unos juegos Ahí que se están haciendo Que son buenos Pero ahorita Este año está horrible Está muy seco No pero es que Pero es que esa es la vaina O sea ¿Qué queda? Ya el 2018 Crackdown 3 Que era un juego Que era de este año Lo delayaron O sea Los mismos fans de Xbox Porque tú ves una De hecho hay una imagen Que a mí no me gusta mucho Usar eso Porque es muy fanboy war Si a mí no me gusta esa vaina Este Exclusivos de Playstation 4 De este año Y exclusivos de Xbox One De este año Incluía los que están en PC también O sea Para En consola No está en Playstation Si quieres jugarlo Tienes que ser en Xbox Y la lista O sea La cantidad era Muy baja Y entonces Cuando vas a ver Qué títulos habían Obviamente tenía Forza Tenía Gears of War Tenía Que eran los Como lo que hablábamos Los pilares de Microsoft El resto de los juegos ¿Cuáles eran? Bueno Record Que ya hablamos Que fue un juego Que no fue tan aclamado Las ventas no se Estuvieron Tibias ahí Este Tienes Este Halo Wars 2 Que bueno Fuera de que tiene Sus mercados Donde vende Halo Wars 2 Creo que ha vendido Como 300 mil 400 mil copias Que es Nada O sea Sobre todo Para un juego Cualquier tip player No sé Hasta Neo Vendió como un millón Un millón y medio O sea Que es un juego Que la gente no tenía O sea Neo vendió un verguero Que de hecho Este Coitec Como dijeron Este juego O sea Supero nuestras expectativas No nos imaginamos Que vamos a vender Tanto Neo Ahí O sea Estaban como que Vendemos medio millón De Neo Y esa verga es un éxito Y vendieron más de un millón Ahí Entonces Ajá Pero una vaina Y otra cosa Para ya para Grapear Es ¿Tú crees que entonces La estrategia de Microsoft No sea que ya Ya estén reduciendo Este desarrollo de exclusivos Sino que quieran ser más Como Algo así como Lo que es Una plataforma Porque Sí Valve ¿Qué está haciendo con Steam? Es que los tiros Los tiros van para allá Los tiros van para allá Pero Olvídense esa verga Ni siquiera hay un portal nuevo Nada Ni siquiera un Leford de nuevo Olvídense esa vaina Nosotros vamos a tratar De ofrecer un servicio bueno Y con eso vendemos Y se acabó Y de pronto Xbox A lo mejor termina teniendo Un buen servicio Que ya lo tiene Pero mejor aún Eso está bien Eso está bien Pero para mí Eso es un error Por una sencilla razón O sea Si es la visión que ellos tienen Bueno Suerte Como dicen O sea Hagan su vaina Hagan lo mejor que pueden De pronto lo logran De pronto no Porque de pronto No más por servicio Este Netflix loco Que están haciendo de 9 dólares De pronto explote Y todo el mundo quiere un Xbox Porque de verdad Te ahorras demasiado dinero O sea puede pasar Si Raúl Pero para que esa vaina funcione Fíjate que es lo que está pasando Con Netflix ahorita Que vino Disney Y dijo Nos vamos a salir de Netflix En el 2019 Ya no va a haber un coño De Disney en Netflix Eso va a ser un golpe Durísimo para Netflix Y una compañía como Disney Tiene el catálogo Grande Que ellos se pueden dar al lujo Vamos a hacer nuestro propio servicio De streaming para el coño 9 dólares mensuales Tienes el catálogo De todas nuestras películas Animadas Series Programas de live action De mierdas De esos que yo no veo De series de televisión Tienes Marvel Sí que sí No sé Donde estaba Selena Gomez The Defenders Wizards of Waverly Place O sea ni siquiera estoy hablando De las series de Marvel Estoy hablando de los programas De Disney Channel Y tienen buena audiencia Todos esos showsitos No no Tienen millones de audiencias Es decir Marico de ahí salieron Todas las estrellas Estas Hillary Duff Selena Gomez Todas esas carajas salieron de ahí Es una cantera de estrellas Esa verga Pero Y yo entiendo Disney es un powerhouse En el mundo de los medios Eso es entendible Pero tienen esa bicoquilla Tienen Marvel Aunque ya Marvel de por sí Yo creo que Marvel Podría tener un servicio de streaming Y tienen Star Wars Imagínate O sea Ellos tranquilamente Se lanzan esa verga Y pueden hacer su streaming Pero obviamente Va a ser un duro golpe Para Netflix Y entiendo que Netflix Por eso es que están invirtiendo En contenido Porque ellos Ah ok La gente que quiere Netflix Igual porque tiene House of Cards Tiene las películas originales Las de Adam Sandler Que supuestamente son malas Para el coño Pero ahí están también Están invirtiendo en contenido Películas y series Y documentales Y todas las mierdas raras Que quieran hacer Porque puede llegar O sea Eso es una guerra Bueno ya Nos estamos también saliendo Un poquito O sea tiene que ver con el tema Y nos estamos saliendo No pero porque lo asocio Con lo de este Xbox Games Pass Porque ellos ahorita Tienen 100 juegos Que a mí me lo dicen Y yo pagar 10 dólares mensuales Por 100 juegos Tendría que ver cuáles hay Pero es muy poco Es como que me digas Que Netflix me va a cobrar 10 dólares mensuales Por 100 películas Bueno depende de Si son puros Mantequillas épicas O sea depende Yo sé pero ¿Por qué digo que todavía Está crudo? Porque Aaron Greenberg Viene el ritmo mante Ok está bien Es un comienzo Y es mejor que Nao Porque Nao cuando empezó Era peor aún O sea la cantidad De juegos que había Los juegos que había Y era streaming Aparte de eso Y ok vamos a añadir 8 mercados más Y 7 juegos más Este mes O sea ellos no pueden añadir 7 juegos al mes Ellos tienen que ser agresivos Con esa verga Para que Xbox Games Pass funcione Ellos me tienen que decir Todos estos juegos 400 de Backwards Compatibles Están en Xbox Game Pass Now Una verga Vergación El verga de Xbox Que no jugué Están ya Eso me motivaría Que de pronto compro un Werex Porque sé que tengo 30 juegos en el backlog De un solo vergajazo Que quiero jugar ya Más juegos para la verdad Más juegos para la verdad Y entramos de nuevo En el tema De que igual no tengo tiempo Para jugar esa vaina Pero está ahí Pero no Pero es algo O sea si es algo Que te toma una decisión Tú puedes tomar una decisión Porque de verdad Tiene valor eso Yo sé Pero para cerrar Tu pregunta De que si ellos están Apuntando un servicio Yo creo que si lo están haciendo Tienen que de verdad Acelerar el paso O sea cancelen toda mierda Es que lo hagan crackdown Para el coño Puyen esos servicios O sea si lo que quieren A través de la gente Es que de pronto Eso es lo que pasó A lo mejor no están haciendo Más un coño A lo mejor Obviamente el próximo Halo y Gears of War Verga yo sé Raúl Pero si lo están haciendo Y cancelaron juegos Y están delayando verga Y entonces esa plata La pueden funelear O redireccionar Porque estoy zumpiando Palabras en inglés ahí La pueden redireccionar Al Game Pass ¿Por qué van tan lentos? O sea tienen que ser agresivos Eso es lo que me refiero Netflix Que es lo que están endeudados Hasta las metras ahorita Porque el año pasado Gastaron 4 mil millones De dólares En contenido original O sea una locura ¿Vos sabés lo que son 4 mil millones de dólares En series? Y obviamente Hit and Miss Porque han sacado Un montón de obras Que son más malas que el coño Pero están ahí O sea y Yo digo que Microsoft Tiene que ser agresivo Porque si van a meter El Game Pass Como que va a salir El Xbox One X El día que sale el One X Van a haber 300 juegos En Game Pass Y vamos a añadir 20 juegos mensuales A saber hasta que no juegas Y como dices tú Pero si tuvieran Más exclusivos Importantes Eso garantiza más la cosa Porque es como Netflix Que está sacando sus cosas Y de pronto Cuando tengan este O HBO Más leverage Para negociar Con los publishers Porque obviamente ¿Qué es lo que pasa? Esa fragmentación Porque tienes EA Tiene EA Access Este Sony tiene PlayStation Now Este Está Steam Está No sé si Ubisoft Tiene una mierda de suscripción No sé Y ese es el futuro Loco tipo Pacter Que decía que Todo corría Bien sea un móvil O una PC Y al coño Todo el mundo tiene un app Y ya Que puede ocurrir O sea obviamente Hay gente que es muy conservadora Que esa idea De ese futuro Le molesta O le incomoda Pero podría ocurrir Y al final Si funciona Que más o menos Lo que está pasando Con el contenido De video Exacto Y que así tú pagas Una suscripción de cable Tú con ese número De contrato Te puedes meter en HBO Go Metes tu número de vaina Y puedes ver O sea algo así Exacto Hay gente que está consciente De que HBO De que HBO Tiene menos contenido Que Netflix Pero prefiere pagar HBO Porque Game of Thrones Porque son exclusivas Nomás las vas a ver ahí Se acabó Y son series tan mega Es algo así como Nintendo O sea como que tú esperas Puros 90 Una vaina así Y eso HBO Es lo que te da Te trae O sea de verdad Invierten en cosas Pura mantequilla Y tú pagas Lo mismo que pagas Por Netflix Pero no más por un canal Sí Pero bueno Este Para cerrar No solo Microsoft Sino el Gamescom Y dejar a la gente Pendiente de esto Este Bueno Había otra cosita Que te quería preguntar Ya para otro europeo Nunca europeamos Pero era Es una teoría que yo tengo No la No De hecho Muchas de las cosas Que yo digo siempre Como ustedes saben Es más para traer Varias conversaciones A veces abogados Del diablo A veces Una cosa Una teoría que yo tengo Es que puede ser Tú sabes que Cómo empezó el Xbox One También Pero cuando llegó Phil Spencer Más bien empezó a arreglar Toda vaina Y de verdad Casi todas las decisiones Que ha tomado Phil Spencer Han sido pro gamer Demasiado buenas No será que todavía Hay baggage Sobre todo cancelar Scalebound Es que Eso Sí Bueno Pero eso puede ser O sea de verdad ¿Qué pasó ahí? No sé De pronto el juego A lo mejor iba a ser Horrible A lo mejor Es bueno que no haya salido No sé Pero Lo que voy es que Yo soy como Angry Joe Raúl Disculpa que te interrumpa Ese juego no se veía tan malo De que iba a ser una mierda No chavo Yo era de los que yo lo apoyaba Más bien mucha gente decía No ese juego ¿Qué es eso? Unos dragones Yo marico Es la gente que creó Bayonetta Se ve bueno O sea yo quiero jugar esa vaina Con todo de que Platinum Es como un roller coaster Había juegos malos Pero ese se veía de lo bueno Ese se veía de lo bueno O de los 7, 8 O sea un juego bueno Uno sabe cuando 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 ellos van a sacar Un juego malo Porque no le hacen Mucha publicidad Y cosas así O sea Pero bueno Este A lo que voy es que Tú crees que Haya posibilidad De que Phil Spencer Como que todavía Haya heredado O sea esto sea todavía Un heredo Algo heredado De antes de él O sea como que Como que antes de que Estaba Phil Spencer No hicieron suficientes Tratados de exclusivos O no hicieron los Tratados exclusivos Que debieron haber hecho Ay Raúl La única manera Que te responde Esa pregunta O sea Hay gente Estoy seguro Estoy seguro Que hay fans de Xbox Que tienen esa teoría Y por eso la traigo Pero ya Pero ya ¿Cuánto tiempo Tiene Phil a la cabeza? Como 3 años Y esa es la contra Esa es mi contra En esa lógica El debe tener como Más de 3 Bueno en fin Tiene suficiente tiempo Para durante eso Haber negociado cosas Que si lo hizo Se pueden materializar A partir del año que viene Porque como dijo Un triple A Se tarda 2 o 3 años De pronto ya el año que viene Te pueden mostrar Mira 3 juegos 4 juegos Que nadie se esperaba Y se ven buenísimos todos Eso sería lo ideal Pero no sé Si esa teoría es verdad Yo creo que el año que viene Debería haber como 4 o 5 juegos Que de pronto salieron De la nave No 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 Ahora Ahora Si el año que viene No ocurre Eso de 4 o 5 juegos Que la gente diga Uff yo quiero un Xbox Por esos juegos Olvídalo Microsoft está enfocado En un servicio Una verga Una plataforma extraña Es medio nebulosa Es un Valve de parte 2 Algo así Como que olvídense De Half-Life 3 Olvídense de Left 4 Dead 20 O sea no Ya ahora puros juegos Vamos a De pronto se quieren enfocar En servicios Porque de nuevo Los servicios Ya están mejorando otra vez El parche que viene Del sitio operativo Se ve muy bueno De pronto todo O sea De pronto compra un Xbox Va a ser Algo así como que No te van a pasar Las cosas que pasan En Playstation Que se va el chat O que O que el video No funciona Como te dije En el episodio anterior Que no se grababa bien En HDR O sea que En Microsoft Todo va a funcionar Perfecto Y eso Eso puede ser bueno Porque de pronto Tú dices A mí me vale más eso Que funcione Y que me garanticen Que todos los servicios Estén perfectos Y que hayan Servicio tipo Netflix Tipo Xbox Pass A A este No sé Que medio funcione Como en Sony ¿Me entiendes? Entonces de pronto Ellos están apostando por eso De como que el servicio A la final va a ser mejor Y de pronto La gente Van a empezar a recuperar Gente por ese lado Aunque eso va a tomar tiempo Eso no es No emociona tanto Como un juego Eso toma tiempo De verdad Entonces No solo que no emociona Tanto como un juego Es que realmente Más allá de gente Como tú o como yo Yo diría que a nadie Lo emociona esa verga O sea Sí ¿Por qué lo digo? Porque es algo que la gente Ya espera Cierto nivel de calidad Es como lo que tú dices Ya Tú te compras un smartphone Ahorita mid-tier Y es bueno O sea Te corre Whatsapp bien Abre rápido O sea Ya como que la gente Espera en una consola Ahorita Que fue lo que pasó Con el Switch Que como que uno dice Mierda ¿Por qué no tiene Netflix o YouTube Esa verga? ¿Y por qué el voice chat Es tan loco? O sea Aunque todo tiene Netflix Así que importa O sea Hasta tu teléfono Tiene Exacto Ya el baseline La expectativa base De la persona Es como que Esa vaina tiene que tener Un voice chat Que funcione Porque en toda vaina Hay un voice chat O así Y no lo tuvo Y eso creó ruido Y de paso Nintendo La solución es Que inventaron una vaina loca Pero Este Por más que sea bueno Y es loable Y probablemente Microsoft le dé Cuatro cachetadas A la plataforma de Sony Eso no emociona a nadie O sea Y ellos necesitan juegos Y necesitan emocionar a alguien Y de pronto El Xbox Game Pass Si se quieren ir Por ese lado de los servicios Emocionaría a alguien A mí mismo me emocionaría Que dijeran Que hay como dije 500 juegos ya Y vamos a meter 20 juegos mensuales Y eso incluye Todos los halos Una vaina así De una vez O sea No excluyan juegos importantes Todos los gear awards Ahí están Exacto Que es lo que pasó Con EA Access Que ellos están tirando Juegos nuevos Y de hecho Juegos nuevos Y que los puedes jugar De pronto Una semana antes De que salgan en las tiendas Si ya estás pagando La mensualidad Exacto Que llegue a ese punto Que llegue al punto De que incluso antes O sea que Algo así como Tú sabes que ahora También los servicios No solo de video Sino también en música Por ejemplo Apple Music, Spotify Nadie compra canciones Ah voy a comprar Esta canción Un dólar No Ahora todo el mundo Paga Apple Music Paga Spotify Una mensualidad Y tienen toda la música Ahí y se acabó la vaina Entonces puede ser Que ese sea el futuro De los juegos Porque es la conveniencia Ahora que te digo yo Que yo siempre lo he pensado Pero Esto es una movida Que a mí me parece Que es raro Sobre todo con los inventores Que son en válvulas Valve Gaming Que porque Gaming Porque coño No han hecho una suscripción De esa verga Por lo menos Ellos ya tienen su catálogo Pero ellos podrían Tranquilamente hacer deals Con otros publishers ¿Por qué no lo han hecho? Porque me imagino Que los publishers Están viendo como evoluciona La verga Sobre todo que J.A. Lanzó su propio servicio Que tengo un pelo parado Y un cacho ahí No sé No yo 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 Este Dale Me imagino Me imagino que los publishers No dicen No me quiero casar con Valve Porque de pronto Me conviene hacer yo Mi propia vaina Como Disney Que se va a salir a Netflix Para hacer su propia vaina Y ahí es el caso clásico Porque ellos ni siquiera Ya tienen juegos en Steam Y las compañías Exacto Grandes que tienen Que tienen mucho catálogo Y back catalog Sobre todo Activision Blizzard Seguro va a poner el mismo camino Bueno Blizzard Por sí siempre ha estado En su propia cosa Sí Pero bueno Voy a cerrar rápidamente Gamescom Simplemente revelándoles A nuestra audiencia Que bueno Para el momento que nos escuchen Ya van a haber ocurrido eso Así que quizás lo van a escuchar Es en el episodio que viene La semana que viene Que va a haber un Bueno Después de Xbox Que fue hoy Y grabamos esto Viene una de EA Mañana lunes A las dos y media del mediodía Ahora East Coast Que a lo mejor Vemos o no vemos Pero no creo Exacto De pronto tengo miedo Bueno Es una hora que de pronto Abro esa mierda Mientras como Seguro va a ser 50% FIFA Porque ahí no va a mostrar Fútbol mexicano Ni en Europa Sobre todo Imagino que van a ser 50% FIFA Vamos a spoilear Todo FIFA De la campaña Y toda vaina Y no sé Algo de Battlefront Probablemente Y bueno Esta que probablemente Si es mañana también Al mediodía La de Blizzard Me interesa más la de Blizzard Sobre todo por Overwatch Que va a mostrar cosas De Heroes of Storm Ah pero que es Blizzcon O es Gamescom Blizzard en el Gamescom Blizzard siempre ha tenido Proceso en el Gamescom Supuestamente van a haber Anuncios ahí también Acuérdate que va a haber Un corto nuevo de Overwatch Ah si es verdad Uh Es así que Al mediodía mañana Este Nintendo Dice que va a haber Un stream de Nintendo En el Gamescom También El miércoles 23 A las 9 de la mañana Ahora East Coast Y creo que Pero sonaba así tipo ¿Cómo se llama? Tipo Treehouse Así algo así ¿no? Al parecer va a ser Hay dos horas Pues si no hubieran Anunciado un direct Es normalmente lo que hace Es que al parecer va a ser así Miren Miércoles 23 A las 9 de la mañana Ahora East Coast Van a mostrar Super Mario Odyssey Y el jueves 24 El día siguiente A las 6 de la mañana East Coast Una buena de temprano Lo veo diferido Bueno creo que No pero East Coast Aquí es más tarde A las 8 de la mañana Bueno pero tú no te paras Bueno pero como es un día de semana Me imagino que sí te paras No veo después No importa No creo que sea tan épico Va a ser Metroid Sí que Metroid Y para ver Bueno no Esos son de Sony No va a tener nada ahí Obviamente Pero esos son como Los más importantes Para los que les interesa Saber de esas compañías El Rapid Fire Bueno lo voy a leer Extremamente rapid Para tratar de darle Más espacio Sí para darle más espacio A los comentarios De la gente esta semana Que bueno estuvieron Bastante nutridos Bueno Crackdown Empujado al 2018 Dice de hecho Y no es fecha No es enero 2018 Sino que no dice Dice Spring 2018 Pero Spring puede ser Marzo, abril Pero con YouTube O sea no tiene fecha No es en Hay que ver El juego se ve Que necesita trabajo Eso que mostraron Eso veía muy O sea gráficamente Desde que lo mostraron Era como que por Dios Y volvemos a lo mismo De que Xbox One X Se supone que debería correr La vaina más bella del mundo Y está corriendo Crackdown Exacto Un juego como que dice Mi arma Esta vaina va a llegar a 4K De bolas que va a llegar a 4K Si se ve más feo que nada O sea como que la gente Quiere ver más músculo Pues vamos a ver Un juego con mucho más detalle Un Gears 5 No sé Exacto Bueno no tiene fecha Spring 2018 Bueno esto obviamente Otro golpe duro Al tema del catálogo De Microsoft Que bueno Ya venía golpeado La cancelación de Scalebound Ajá Otra noticia rápida Aquí Okami HD Se rumora Todavía no está confirmada Confirmada Pero ya ha salido En muchos portales Yo me imagino que sí Tiene algo de certeza Para Xbox One Y PlayStation 4 A mí me interesa mucho Esta sobre todo Después de las recomendaciones De Raúl Y hermoso Me imagino que son 4K De ser bello Yo lo jugué en HD Y ya era bello Y este Me llamaría la atención Es que si de pronto Además le hacen Upgrade a las texturas Y eso sería Bastante interesante Y me imagino Que el HD Que jugaste en Play 3 Todavía era 720 A ver que si de pronto Este es 1200 No sí Pero yo creo que Si le hacen algo así Como lo que pasó Con ¿Cómo que se llama? Con Wind Waker HD Que también Fue más allá O sea de verdad Le cambiaron varias cosas Eso sería bastante interesante Sí Algunas cosas adicionales Vamos a ver Bueno Sonic Mania Ya eso es noticia vieja La voy a borrar Este La gente lo está jugando Lo está disfrutando De hecho el amigo Angelo Hizo un directo Que estuvo bastante bastante bueno Y me dejó Sí Estuvimos ahí Estuvo divertido Súper ganas de jugar esa vaina Hasta ahora Todo lo que he visto el juego Se ve hermoso O sea Yo lo quiero comprar Lo que pasa es que también Tengo tantos Sonic clásicos Y como que no hay apuro Por el tema del backlog Infinito Si me lo compro ahorita Sé que no lo voy a jugar Pero de hecho Hay mucha gente que dice Que incluso es mejor Que los viejos En el sentido de que Como es widescreen Eso le ayuda mucho al juego Porque de verdad Sonic debió ser widescreen Claro En esa época no se podía Pero Te favorece mucho Poder ver más hacia allá Y poder predecir Como poder evitar Cuando uno se tranca Y esas cosas en el juego Nuevos detalles De el beta De Call of Duty World War 2 Y Aquí dice que va a estar disponible Para Playstation 4 El primero de septiembre Hasta el 4 de septiembre Que digo Playstation 4 Y Xbox One también Este Y bueno El lanzamiento del juego final Va a ser el 3 de noviembre O sea que ya Un par de meses antes Van a empezar con la beta Me imagino que está cerrada Supongo que hay que afiliarse Aquí va a estar el link De todas maneras Para que le de un código Acceso Y después seguro Vienen betas abiertas Y todo lo demás Después bueno Tenemos por acá Que Blizzard se echó para atrás Con el rebranding De su aplicación De Blizzard App A Battle.net nuevamente Muy bien No entiendo Por qué coño Lo cambiaron en un primer lugar Pero bueno En fin Seguro a alguien se le ocurrió Vieron que Todo el mundo le llamaba Battle.net Y había gente que hasta Se confundía Y dijeron no Llámano a Battle.net Y lo seguían llamando Battle.net Fíjate que todavía Habían cosas como que Tú puedes linkear La cuenta de Overwatch Así que estás jugando En Playstation Con la de Battle.net Para que puedas ver Los stats en la página Aunque Sabes que Eso también me da Un poco de sospecha Porque Se llama Battle.net Porque inicialmente Era O sea Se originó por la cuestión Del multiplayer online Y ahora es Básicamente Una tienda Es como un Steam loco De Blizzard Pero parece que ya Sobre todo Como Destiny Va a estar ahí Ricardo Activision ya le está Metiendo mano A esa plataforma Puede ser que Le ponga un nombre Activision Blizzard Store No sé Algo así Ya Puede ser que funcione Sí pero es que lo que te digo Es que si el brand Battle.net Ya es reconocido A la gente le gusta Lo sigue usando Pero porque vas a llamar Battle.net a una tienda Eso es lo Ahí es Verga pero porque coño No pones Battle.net story Ya el coño Me explico O sea para que vas a cambiar El Battle.net brand Que ya funciona Ay si quieres un juego Que no es de battle Ah va Como cual Ahorita todos los juegos Que hay que esa verga Minesweeper Ah va Pero bueno Este Nintendo Switch Se sigue doblando Al parecer Sigue siendo un problema Bueno como dice Raúl No es muy seguro Pero De verdad hay bastantes testimonios Aquí va a estar el link Del artículo de Kotaku Hay gente de Japón Hay gente de Europa Estados Unidos Hay bastantes De testimonios Pero hay que empezar a Como que primero Diservir que está pasando Pero lo que me llama la atención Es que los que Hay más de Japón De hecho Exacto por eso Primero eso Hay más de Japón Segundo ¿Por qué hay más de Japón? Puede ser un batch Que vino malo Puede ser que Nintendo Probó cambiar algo Y fue malo Y empezaron a salir unos Switch Porque a mí no le ha pasado nada El de Angelo No le ha pasado nada También una cosa es Puede ser que los Los japoneses lo metan Dentro de una gaveta Y esa vaina se calienta Demasiado O sea cosas así Uno no sabe De pronto es algo así Entonces O sea lo que digo es Que es un problema Si existe Porque ya hay Muchos pronunciamientos Mucha gente se la ha doblado Pero ¿Qué tan grave es? A lo mejor todavía Estamos hablando Del 0,01% De la gente O sea Ahora Es algo Como es Un red ring of death Kind of thing No creo O sea Hasta ahora No parece ser así Es algo así como Me llama la atención Ver tantas fotos Porque todavía Me parece algo mucho A pesar de que no sea Un porcentaje significativo De la totalidad Pero es Twitter O sea Twitter Verte aparece bastante Pero en realidad Es gente siguiendo el thread En Twitter Poniendo sus fotos Ya O sea no es Científicamente comprobado Pero lo que yo te quiero decir Es que yo Hipotéticamente Yo todavía no me compré el Switch Pero o tú Que tienes Switch El tuyo no se ha doblado O sea tú no puedes participar En ese tren O sea alguien que se meta En ese tren Es porque está doblado Porque tiene una maldita foto Con una regla Bueno Yo puse mi foto Que el Switch mío Está perfecto Bueno Como para decir exacto Bueno no a todos les pasa Porque está bien Pero lo que digo Es que igual Está raro esto O sea Y Nintendo no ha dicho nada Y Nintendo no ha dicho nada Pero me imagino Que está investigando Así que vamos a ver Y sobre todo en Japón Ellos no quieren pasar esa pena De pronto Como no es tanta cantidad A pesar de que uno ve las fotos Y los medios Hacen un poco de ruido Generalmente De pronto Nintendo Lo que está es como que Solucionándole Y ya Ok es un porcentaje muy bajo Para el siguiente batch Usaste plástico O sea descubrieron la verdad Y lo solucionaron Y el coño va a seguir adelante De pronto De pronto es una falla de fábrica Pero de pronto es que Como te dije Los japoneses Lo meten en una gaveta Si está en el dock Lo meten en una gaveta Y eso se incendia ahí Y bueno se va a doblar O sea no sé Lo raro es que bueno Digital Foundry ¿Quién fue el que analizó la vaina? Creo que fue Digital Foundry No recuerdo Que dijeron que El Switch ni siquiera Estando en un lugar O sea como que La temperatura no iba a llegar Al nivel para que Ese plástico se pudiera vendiar O sea Ni que lo metas en una Tenías que meterlo en un horno Una de las que ya sobre O sea Por eso es que es raro Es raro Es raro Porque precisamente Porque me acuerdo Ese es un experimento Que ellos hicieron Midieron el calor Al máximo Jugando a ver a 2 de wild Exacto Hay un límite físico Este plástico Necesita 80 grados Para vendiarse Y verga El Switch en su temperatura Más caliente Full frame Llega a 60 O sea No llega a 80 No se va a vendiar Entonces Puedo decir algo Exacto En fin Claro pudieron haber cambiado Una pieza o algo Y sacaron un batch Que vino Bueno que empezó a pasar Pues vamos a ver Si porque ese es el tema De bending por temperatura Que era una de las teorías Pero también puede ser Algo mecánico O sea que de pronto Si hay una pieza Que se contrae Y se estira Y de pronto Y hace el efecto De que lo dobló Es raro igual En fin Bueno Nuevo 3 de Marvel vs Capcom Infinite Ya muestra Que han habido Algunas mejoras En las caras Y los diseños De los personajes Que fue una de las críticas Que hubo ahí El trailer nuevo Que mostraron De historia De esa vaina Se ve mejor Se ve mejor Porque hay varita Con un Avenger loco ahí Si Y salía el Dr. Light Ahí hablando En un holograma A mi me gustó De hecho Yo cuando vi eso Dije Hey Creo que Creo que si lo voy a jugar Se ve mejor Porque el bo de historia Que pusieron en el demo Era mucho más limitado Y ahora ves Muchos más escenarios De verdad A mi me gustó Bastante ese trailer Yo no sé Por qué sacan un demo O sea Porque de verdad Qué tanta diferencia O sea Cuánta diferencia En development Puede haber Entre esta versión Y la que están mostrando ahora Y Y de verdad O sea Este nuevo trailer Se ve muchísimo mejor Que el demo Como dices tú O sea El demo Es nada Entonces ¿Para qué me venden El juego con el demo? O sea Me está más bien Quitando las ganas Mientras el otro trailer Es mucho mejor Entonces Me confunde Cómo a veces Promocionan los juegos No entiendo Sí Bueno Nuevo trailer De Nino Kuni 2 Revenant Kingdom Salió del marco del Gamescom Ahí va a estar el link Para que lo vean Ahora hay mucho más Que sigue Que se ve bellísimo Para todo Y va a estar disponible En PC también Y la última Bueno Esta viene cortesía Young Yeah Hizo un video Sobre el tema Aunque el anuncio También está publicado En las páginas oficiales I see you guys Next time Young out Mass Effect Andromeda Oficialmente muerto De hecho Ellos habían revelado Que va a haber un DLC De historia Con una de las razas Del juego Que son unos Aquarians Sí Y supuestamente Ya eso no va a salir nunca Obviamente O sea Si van a terminar De contar la historia Pero a través de un cómic O una novela O sea Algo adicional Que el más hardcore La compre Y lo lee Y el coño Pero ya no va a haber DLC de historia De Mass Effect Andromeda Sí Imagino que no lo pueden Justificar también O sea No hubieron suficientes ventas Como para justificar Seguir desarrollando Y que ellos digan Ok Ese DLC se va a vender O sea No puedo Entonces sabemos De copias de Mass Effect Los 4 millones No van a comprar el DLC Ponte que la mitad Lo compre ¿Te acuerdas? Siempre hemos hablado Nosotros que La mayoría de las personas Que compran un juego No lo pasan Y para comprar un DLC Muy probablemente Tienes que pasarlo En el sentido De que si quieres más O sea No has pasado el juego O sea No vas a comprar un DLC Porque ni siquiera lo has pasado Todavía tienes contenido En el juego Que no has hecho Entonces ¿Cómo te vas a comprar el DLC? Entonces Para mí Casi siempre un requerimiento Depende del DLC Obviamente Porque de pronto Un DLC como algo así En un personaje nuevo Es diferente ¿No? Pero Un DLC más de historia Casi siempre Tiene más sentido Para una persona Que haya pasado el juego Entonces Si no más Por decir algo 10% de las personas Que compraron Mass Effect Pasaron el juego Y se vendió No sé Un millón de copias Entonces 10% de eso Puede ser que compren el DLC O sea Que a lo mejor No sé De 5000 DLC O sea Nada No lo saques así Sí Definitivamente Bueno Vamos a pasar a los comentarios Porque hay bastante 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 Este El amigo Débil Bueno Como siempre nos está tirando Unas preguntas Que se ponen bien interesantes Y respuestas muy buenas Algunas no las voy a poder leer Porque son bastante largas Pero bueno Ahí por ahí tienen respuestas También Tanto de Raúl Omias De lo que hemos leído ahí Sí Él había hecho unas preguntas La semana pasada Que eran las de los pareos Tal Salvar 2 Uno no existió ¿Por qué? Todo eso Estuvieron buenas Esta semana lanzó nuevas preguntas Pero bueno Aquí tengo algunas respuestas De las preguntas Que habían quedado la semana pasada El amigo Juan Federico Herrera Ruiz Respondió preguntas de Débil Una cosita que te quería preguntar O sea Para que ordenarlo más A lo mejor lo vas a hacer así Pero por si acaso No pudiéramos hacer así Que cada pregunta O sea Pregunta número uno Los que respondieron la pregunta Esa misma pregunta O sea Como que Avis dijo esto KingMineFreak dijo esto O sea De la misma pregunta Y después la pregunta dos Algo así Porque sería más Como más El mismo contexto En vez de saltar a otro usuario Y después las mismas otras preguntas Otra vez ¿Me entiendes? Sí Bueno Tengo Lo que pasa es que están Están saltadas O sea Es difícil Estoy viendo aquí A ver si alguien más Para el próximo episodio Pudiera ser Pues O sea Que se organicen Como que Respuestas de la pregunta uno Respuestas de la pregunta dos Así Sí Bueno Tengo dos personas que respondieron Así que creo que sí lo voy a poder hacer Pero para Como están muy saltadas Sí las voy a leer Las primero las cinco respuestas de una Y después las cinco respuestas de otra Este La primera pregunta Bueno para repasarla rápidamente Era la de Que si tuvieran que preparar una presentación Para decir que los juegos son arte ¿Cuál mostrarían? El amigo Juan Federico Herrero Y respondió que dice Que por estilo visual Él sería por Okami y Ori Que considera que son grandes ejemplos En tema de De Consonancia Ludo narrativa En vez de disonancia O sea que está muy bien En la parte De la narrativa del juego como tal Mostraría Alan Wake Y Spec Ops The Line Ese juego sí me lo han mencionado Chamo Tú también me has dicho Que juegues Chamo Tienes que jugarlo Y ese está en PC O sea creo que lo puedes comprar en Steam Si no quieres comprar en Playstation 3 Ese es una emergencia gamer O sea si como tú estás con Red Dead Sí Y Okami también Okami también Por lo menos deberías pasarlo O sea yo te recomiendo que lo platiné Porque yo lo platiné Pero en realidad Por lo menos pásalo pues En mecánicas puras En mecánicas puras Él diría que un juego que es arte En mecánicas puras Portal 2 Bueno Portal de verdad También tremendo juego En cuanto a mecánica Súper bien diseñado Portal es Portal Que por cierto está en también Mi cola infinita Backlog Lo he probado nomás Pero Como filosofía y crítica social A la industria Bioshock Y como todas las anteriores Break y The Windows A la industria O sea como que a la industria mundial O a la industria A la industria del gaming Y dice como bonus Técnicamente Metería ahí también A No Man's Sky Bueno yo creo que No Man's Sky Si tiene un fuerte componente artístico De hecho voy a ver Si subo las fotos Que he estado tomando Desde que estoy jugando Con el parche nuevo Si en eso está el Instagram Dale pe Marisco O sea Hay uno Increíble Y el Photomob ¿Qué con Photomob da es? Tiene Photomob Y puedes que sí Cambiar el sol Con tipo Horizon Pues que puedes elegir Mejor Para obtener un atardecer Ahí bonito Sí O de pronto Puedes también Usar el Depth of Field Tiene un montón de comandos De cosas que puedes Parámetros que puedes Cambiar La segunda pregunta era ¿Qué juego consideran Que fueron injustos Al valorarlos Y luego de un tiempo Los volvieron a jugar Y se dieron cuenta Que estaban equivocados El amigo Juan Federico Dice que Final Fantasy XV Que es un juego reciente Pero él es una persona Relativamente joven Así que El tercero El pareo gamer Que era Unir compañía Estaba Sony Project Red Por un lado Microsoft Atlus Y Nintendo Rockstar Este Él vamos a ver Dice que no quiere romper La dinámica de la pregunta Pero él cree que Ninguno de estos pares Combinan Como están propuestos Por ejemplo Me explico Rockstar Esta vez la única compañía Junto a Blizzard Que posee el éxito Asegurado siempre En todas y cada una De sus entregas Sin mencionar Que digo Los retos mencionar Un juego de Rockstar Desde que salió Grand Theft Auto Que haya fracasado Atlus Tiende a sobreexplotar Cualquier juego Que tenga un mínimo De éxito Similar a Nintendo Pero a su vez Son juegos demasiado Hardcore Entre paréntesis Odio el término Pero me refiero A los JRPGs De más de 100 horas Lo que te personas Es larguísimo Para la audiencia Más afín a Nintendo Finalmente CD Projekt Red Bueno eso es relativo Porque dice Para la audiencia Más afín a Nintendo Bueno aunque está bien Porque Nintendo Ahorita con Breath of the Wild Es que se tira un juego De esos que si quieres Reventarlo Le tienes que meter Un camión de horas Porque realmente Los juegos de Nintendo Si tienden a ser Más accesibles No son tan largos Tampoco Para la audiencia Más afín a Nintendo Finalmente CD Projekt Red Se labró un nombre De altísima calidad Y se mueve en sus propios ritmos ¿Hace cuánto mostraron Cyberpunk? ¿Cuándo creen que salga? Bueno es verdad CD Projekt Red Tiene como esa cultura De esta mañana va a salir Con estilista Y no están con esa mariquera De estar mostrando Mostrando Ellos hacen su juego Grosero Y que es un poco Lo contrario De lo que hace Kojima Que Kojima es muy activo En las redes Y pone una foto De un actor Tomándole un motion capture O sea Obviamente CD Projekt Debe estar haciendo Esa verga Debe estar haciendo Un motion capture Desarrollando tecnología No es que Pero no están Están calladitos Haciendo su vaina Haciendo su craft Cuando te muestras Es que Kojima O sea Kojima Además de bueno Saber promocionar Sus juegos de verdad Porque toda la gente Y es su personalidad También como de velo Pero es un rockstar Y todo lo demás Y eso es que le funciona Porque genera hype Exacto O sea el genera hype Y en cierta forma Esa meta hype O no sé O esa meta información Del juego También como que Se alimenta el juego De eso El ejemplo de Metal Gear Solid 2 Que él mostró Un trailer donde salía Snake en la planta Y eso nunca sucede Cosas así La cuarta pregunta es Salva dos Y elimina uno Y son las tres franquicias Importantes de shooters Que son Halo Call of Duty Y Battlefield Él dice que es fácil Solamente salvaría Halo Call of Duty Y Battlefield Literalmente expandieron En audiencia Y estancaron a la industria Como medio artístico Y estilístico Por cada buena y novedosa Idea de un FPS Ejemplo Portal Dishonored Etcétera Hay un millón de clones De Call of Duty Que no hacen nada Por diferenciarse A ver Los retos que me describan Mecánicamente un Call of Duty O un Battlefield Y lo diferencian De otro De la franquicia En mi caso amigo Te debo la respuesta Porque yo soy un neófito El único Call of Duty Que he jugado es Infinite Warfare Y me gustó Porque el primero que jugaste Y ya Y está bueno Si de pronto Alguien que tiene Diez años jugando Esa vaina Y dice No En cierta forma es verdad O sea Hay mecánicas que como que Varían un poco Sobre todo cuando se metieron En el futuro Y ahora puedes Volar o lo que sea Exacto Pero te digo algo Infinite Warfare Lo que más me gustó Es lo menos formulaico De un FPS Que eran las batallas Esas espaciales Que me acordaron Las batallas de Star Fox 64 Creo que lo comenté Cuando está hablando Como con Star Wolf Que es un área abierta No, 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 no Exacto Y el shooter Así como tal Yo lo siento Es clásico Es un buen shooter Y ya Es que las mecánicas De Call of Duty Lo que pasa es que Estas son mecánicas ya viejas Y entiendo el punto De él sobre todo Son viejas Pero para qué coño Las vas a cambiar también Exacto O sea, en realidad Es algo así como El salto de Mario En todos los juegos El salto de Mario Es el salto de Mario Y no lo cambias Porque la gente Quiere que sea así Porque es como que Es perfecto ya Entonces las mecánicas De Call of Duty En eso En el apuntar En que le das L uno Y corres con el otro La cosa Y lo que puedes hacer Ya ahorita Como está Call of Duty Es una franquicia Que tiene tanto tiempo Y tantos seguidores Que quieren lo mismo Básicamente O sea Y mi punto es Es que Sí, es verdad Puede ser que puedas Argumentar que estancó La industria En cierta forma Pero es un sector De la industria O sea Hay gente que Juega Call of Duty Y más nada O sea Es como la gente Que juega WoW Y más nada O sea Esa gente No me parece tan grave Esa estancada A pesar de que Mucha gente odia Y yo también En cierta forma Tengo Mis reservas En ese aspecto De Call of Duty Sin embargo A mí me encanta Que haya existido Call of Duty Sobre todo En esa época De Modern Warfare 1 Y Black Ops O sea Esos son juegos Muy buenos Esos dos juegos Son extremadamente buenos El amigo Dragon También respondió Las preguntas De Devil Dicen La 1 No usaría un juego Sino varios Ya que el arte No se demuestra Con una obra No se notaría La diversidad Bueno Es una buena respuesta Porque Es como que Hay un solo cuadro Tú puedes comparar Diferentes estilos Es como que te muestran Okami Que es un juego Que es un buen gráfico Y ya Eso es todo lo que muestras Ah entonces Los juegos artísticos Son Cell Shaded Y ahí japoneses Y vean No no O sea Aquí hay otro juego Totalmente diferente Y sale Call of Duty De pronto O sea Ahora que lo mencionamos Es igual tan arte Una pintura Ukiyo es japonesa típica Como de pronto Una pintura Renacentista O la monarista La escena Lo que pasa es que No te puedes poliar Call of Duty Pero una escena En Call of Duty Loco Que eso es arte Esa escena Para mí es la más impactante De todo el juego Y loco Eso es arte Esa escena Y tienes que haberlo jugado O sea Tienes que vivir Ese nivel Y la vaina Y de pronto Hay ese twist Y uno Wow ¿Qué pasa? O sea Tienes que jugarlo Y eso es arte también Porque las emociones Que crea y todo La 2 Él respondió Que no se recuerda De ningún juego así O sea Un juego que haya pensado Que infravaloró Y después Se te dio cuenta Que era un tesoro No se le ocurre ninguno La tercera Dice que él parearía A Sony Con Project Red Y él dice De la cuarta Halo y Call of Duty Ya que la única razón Que tengo Dado que no he jugado Aún esto Es que son nombres reconocidos Porque Battlefield No es un nombre reconocido Y que voy a volar Battlefield Porque no es un nombre reconocido Ahorita casi que venció A Call of Duty Inventa No sé Eso sucedió A la final Sí, sí El Battlefield 1 Super partió A Infinite Warfare Ahí está Es más Infinite Warfare Está básicamente apagadillo En cuanto a la comunidad O sea La cantidad de usuarios Todavía hay más gente No sé Jugando Black Ops Tres Tres Que de hecho Se sacaron un DLC nuevo Para el coño Y todo O sea Está como Final Fantasy VII O sea La Cop 3 Y eso que Hay muchas más Otras secuelas Está Ghost Está el otro Infinite Warfare Sí, pero ese está popular Por ejemplo El Modern Warfare También tiene Y de hecho Lo volvieron a lanzar Y todo más Pero bueno Hay una serie de preguntas nuevas Que son las que Raúl Va a colocarles allí En los comentarios piñados Que son las nuevas preguntas De la semana Yo voy a hablar De mi respuesta No sé si tú respondiste Raúl La responde en tiempo real Aquí para la audiencia Sí También están las respuestas Del amigo Juan Federico Que son La primera pregunta es Mejor juego indie Que han jugado Que no sea Undertale Y Stardew Valley Sí Yo respondí algo Creo que Tu respuesta fue Mierda No lo podía Haber mencionado Undertale La verdad La verdad es que es difícil Pero probablemente Me iría por Papers, Please Bueno yo respondí Ah bueno Juan Federico Herrera Respondió Ori, Limbo, Inside Y Braid Son demasiadas Fíjate que metió Limbo, Inside Los juegos que te estás hablando Que son tremendos juegos Y yo creo que O sea A mí me gusta mucho Papers, Please Y de pronto También tiene que ver Con mi contexto Pero O sea Nosotros somos básicamente Inmigrantes ya Porque nosotros no estamos En nuestro país originario Y sabemos lo delicado Que es ese asunto En muchas cosas El nuance que hay Sí O sea Porque uno entiende Los dos lados O sea Entiendes el lado Del país que estás recibiendo Y el lado de la persona Que está yendo a ese país Y entonces jugar ese juego Es muy La injusticia del tema migratorio Que como dices tú A mí me negaron una visa Y de pronto se la dieron un carajo Que era un delincuente declarado Y a lo que llegó allá Hizo un delito de hecho Y entonces como que Mierda Exacto Y es un tema Un tema bastante sensible Hasta cierto punto Juan Federico Herrera Bueno ya los leí Vamos a ver Yo respondí por acá Stardewire No mentira También iba a decir Terraria Nada más por la cantidad De horas La cantidad de horas Que le metí En segundo lugar Votaría por Aquaria Un Metroidvania increíble Que le recomiendo A ese patito Aquaria Ese también lo tengo Ahí en la fila infinita Pero sí Creo que está en PC Ese no está en ninguna consola Así que tendrías que jugarlo Creo que para Mac Hicieron un port No pero hicieron un port Para Mac Y como es un juego hiper viejo En tu superlap De saber que corre Yo creo que lo compré en Steam Y si tengo Steam Link En el Samsung A lo mejor lo puedo ver con control Se juega bello con un Gamepad Pero se juega mejor con un mouse Y teclado Ese es el pego Porque ellos hicieron la vaina Del mouse Y que puedes mover alrededor Se juega No pero con Gamepad Con los sticks también funcionan Para ver La segunda pregunta de la semana Fue Un pequeño debate Y se puede extender mucho Pero no Yo creo que De pronto la dejamos Para un comentario Porque dice Que es el gamer hipócrita Al criticar e insultar A los devs Y compañías Por lanzar juegos Que contienen bugs O glitches Cuando hay casos como Bethesda Que tienen un historial De lanzamientos Con errores Desde el primer día Y por ejemplo The Scrolls Cuando muchos de ellos Son errores graves Como partidas borradas Crashes constantes Etcétera Y aún así son alabados Y defendidos Como si criticarlo Fuera una blasfemia ¿Quieres dejarlo para después? O sea lo podemos anotar Voy a leer las respuestas Conciencias que están acá Pero de verdad Esto es un tema Que se podría tocar Sobre todo porque hay gente Que dice cosas como que Si va a leer las respuestas Yo creo que ya Damos nuestra respuesta Y ya que más Pero breve Porque se la verá Que si nos vamos a extender Media hora Eso es un tema Entonces Bueno tú dijiste Esto es bastante complicado Y mejor lo respondo En el show Así que lo respondo En el show Pero no vas a hablar 20 minutos Ay bueno Pero es que sí O sea Bueno estás incapacidad De responderlo En un par de minutos Es que esa es la cosa No, no puedo No, no Lee los otros comentarios Juan Federico Herrera Ruiz Dice No porque todo depende De tus gustos Y expectativas Pero primero quiero decirte Que generalizar es malo Y está completamente Fuera del contexto Encasellar la opinión De un grupo De personas grandes Y muchísimo más salido De tono Usar la palabra gamer Porque hoy en día Descríbeme un gamer Que es lo que tú Hemos hablado bastante En episodios Sí, pero ese es un tema También que se enreda También ladilloso Pero ajá Que alguien que juega Candy Crush Es un gamer O la gente de las amas de casa Que juegan Farmville Mientras están Eso es un gamer O sea Yo creo que sí Es como que Sí, no, pero bueno Y eso ya lo hemos hablado De pronto no es un gamer Desarrollado Que juega muchos géneros Y que es un hobby fuerte O los jugadores que juegan Solamente un MMO Por ejemplo O sea, todos son Diferentes tipos de gamers Por eso es que quiero Pues exacto Porque así como hay gente Que lo único Lo único literalmente Que juegan es Candy Crush Pero lo juegan bastante Y lo puedes comparar Con alguien que juega Por ejemplo Call of Duty todo el tiempo O FIFA todo el tiempo Y eso es todo lo que juegan Ajá, es un gamer Ahora, respecto a la pregunta Dice Yo no compré Prey Hasta que no resolvieron El problema del input lag En el Playstation 4 Yo jugué Fallout 4 El día 1 Y no tuve ningún problema Con bugs Jugué Dishonored Y no tuve frame drops Jugué Dishonored 2 Solo cuando lo actualizaron Para corregir el frame rate Jugué Skyrim Y me corría las mil maravillas Jugué Assassin's Creed Unity Después de un año de parche Solo importa Tu grado de información Y la tolerancia Que puedas tener Todo producto Puede tener fallos Más aún en día 1 Si te arriesgas De esos fallos Debes pagar las consecuencias Pero quejarse En un medio Como los videojuegos actuales Es algo simplemente estúpido Si tu celular Tiene una batería muy pequeña Pues lo siento Así se quedó Pero si tu juego nuevo Corre mal Se puede parchear Y listo Ahí hay una ventaja Respecto a otros productos Criticar y tildar de hipócritas A las personas Por criticar ciertos fallos En ciertas compañías Me parece algo ofensivo Y desinformado Pues la gente que sale A rasgarse las vestiduras En YouTube Facebook Reddit Etcétera No son la mayoría De los consumidores De videojuegos Simplemente son una minoría Muy vocal Y de hecho Ni siquiera son las personas Que aportan mayor dinero A la industria Compara las ganancias De Clash of Clans Candy Crush Contra las de Call of Duty Mario Zelda Y vas a ver A lo que digo Ejemplo Mucha gente en internet Llamó injugable Y estafa El parche de Playstation 4 Pro De Final Fantasy XV Y lo que hacía Era que el framerate Variaba entre 40 Y 45 frames por segundo Obviamente no era constante Y había gente Que le molestaba eso Pero estafa Es muy exagerado Eso ya es la sobre reacción Y eso es otra cosa Para mí Eso no es solamente Los bugs Eso es otro tema Que hemos hablado Inspirados por el calvete Y la toxicidad Para mí el juego Era disfrutable así No tuve ningún problema Todo depende de la percepción De cada uno Pero quiero insistir Es ofensivo Encasellar a todos En un mismo concepto Y peor aún En una misma reacción Y bueno El amigo David le respondió Que gracias por responder Las preguntas De verdad aprecio Tienes razón Sobre la tercera pregunta Sobre el término gamer Sobre la experiencia individual Has dado en el clavo A lo que iba la pregunta Más allá de lo injusto O justo Que hoy en día Al parecer Las minorías más ruidosas Son las que Lastimosamente representan A la comunidad Que se extiende Más allá del término gamer Y eso era En cierta capacidad Parte de la pregunta Y sobre todo Fuera del poder De decidir Qué comprar Por las personas Se sienten con derecho Ir más allá Y hacerlo algo personal No y ojo Ojo una cosa Que y eso también Hay que tenerlo claro Nosotros en nuestro mundo De cultura gamer Sí Hay mucha gente ruidosa Que habla porquería De muchas cosas Tonta En todas las comunidades Ahorita diría yo Porque en esta era de internet La gente se escuda De estar en el teclado Y dicen cualquier verdad Sí Pero mi punto es que Tampoco es que Ah bueno Por ejemplo Call of Duty hizo algo mal Y eso no va O sea Va a ser Call of Duty Necesariamente un Un mal éxito O sea No va a ser un éxito Pero por eso No necesariamente Porque hay mucha gente Que ni siquiera lee foros Ni nada Y compre el Call of Duty Igual Y no Y me entiendes Ahora si es un Game breaking bug O sea Que es un Un error Que daña el juego Completamente Que no te puedes conectar Que lo que sea Ahí obviamente Si no hay Ahí el juego está Roto Devuélvame mi dinero Ya eso es otra cosa Exacto Exacto Entonces Ahí es donde está el detalle Yo creo que es una diferencia Y yo creo que es la diferencia racional Este Obviamente Si un juego está muy Tiene muchos bugs Ahí es donde está el nuance Pues ahí es donde está la Sí Porque Un juego como Open World Tan complicado Como tiende a ser un Fallout Ertale Pronto se le Es hasta cierto punto Permitible Permisible Que tenga ciertos errores Porque es que es imposible Eliminar todos los errores Después Aunque Sí Cada vez se están poniendo más sólidos Por ejemplo Aunque Horizon no es tan O sea Es un Open World No te deja interactuar Con tantas cosas como Fallout Sin embargo Gracias a eso Sí Es mucho más sólido Yo nunca tuve problemas Con ese juego En ningún aspecto O sea Nunca vi que No sé Aloy empezó a saltar No Nunca pasó Pero obviamente Me quité una montaña Y cae el infinito Un bug Exacto Pero Call of Duty Perdón Pero Fallout Tiene mucho más físicas Y cosas raras que pasan Ahora Mucha gente por ejemplo Saca el tema de Zelda Zelda también tiene muchas físicas Y locas Y no pasa tanto En las cosas como Fallout O sea Que sí Como que sí se puede Un tema de Quality Assurance Y mil vainas Y engine también De pronto el engine de Bethesda Tiene problemillas con otras cosas De pronto es algo así Ricardo Como cuando te comes una hamburguesa Y no es tan buena Como tu hamburguesa favorita Pero igual está buena Algo así Exacto No es damn Damn Pero está buena Igual menos Sí Igual te la comes y la Estuvo bueno Bueno yo puse Mi respuesta a dos fue Yo creo que sí Esta es la mía Yo creo que sí Hay algo de hipocresía Pero creo que también Hay algo de desconocimiento Sobre el tema técnico No estoy justificando A los developers Al hacer juegos Pero hacer juegos Es algo bien duro Y creo que muchos gamers No saben que a veces Un bug o un problema Resulta bien difícil De solucionar No creo que ningún dev Deje bugs o problemas De forma intencional Si está allí Es porque no han logrado Solventarlo de una forma satisfactoria Porque eso es lo que tú dices De pronto Ah corrigió esto Pero metió este otro bug Que es peor No deja el que estaba O sea Hasta que hayamos una solución De verdad satisfactoria No cambia esa vaina Exacto Pero igual Eso no significa Como de calidad Que tiene ya el desarrollador Sí, sí Pero igual Eso no significa Que se le tiene que dar Carta blanca a los devs Sobre todo si están cobrando Billullos, dólares, mula Como lo que Por este juego Lo que tú dijiste Si está broken Que es injugable esa verga Deblame mi plata O a cada ratico Por lo menos En Fallout cuando yo jugaba Sí había bugs Pero no era Cada dos segundos un bug No, tampoco así O por lo menos Final Fantasy XV Me parece también un buen ejemplo Sobre todo al principio Después de los parches Ya no sucedió casi nunca más Pero Este, ante los parches Cuando estaba recién salido el juego Que si Ahí tengo Bueno, en uno de los capítulos Hace tres capítulos Puse videos que salía Que si ¿Cómo se llama? Ignis parado en el carro ahí En el carro Pero, o sea Eso es cómico Puede romper la inmersión Bueno, cualquier inmersión Que tuviera Es como el bug que me puso en Fallout 4 Que no sé si la foto La puse en el grupo O la puse en Instagram Que había una vaca En un techo de una casa Pero eso es hasta cómico O sea, por lo menos Nosotros en el metagaming Eso es cómico O sea, yo me río Exacto O sea, nunca Yo no esperaría que De pronto ahí está el tema Por ejemplo De la versión de VR Cuando esas cosas sucedan Va a ser más fuere pote O sea, porque Supuestamente estás más inmerso En el juego Pero bueno Eso habría que experimentarlo A ver La tercera pregunta Shin Megami Tensei Excluyendo Persona Versus Pokémon ¿Y por qué? Tú pusiste Pokémon Porque a decir verdad Shin Megami Tensei Nunca me ha llamado la atención Debo jugarlos más Sí Debo jugarlos más Son buenos Sí, de verdad No tengo una opinión fuerte Porque de verdad Tengo que jugar más Shin Megami Y no creo que tenga tiempo Para jugarlo O sea, no me interesa Juan Federico Herrera dijo Pokémon Mucho más accesible Puede ser, sí Al menos es más sencillo En cuanto a concepto O sea, que Eres un niñito Que le dan un Pokémon Y voy a atrapar más Y ya Shin Megami Tensei Es un juego Primero Dentro de los ERP Y si es más niche Mira el tráiler ese Que mostraron en Switch Y que es esta Este Este Yo diría que Pokémon Esta es la mía A pesar de que Desde Red y Yellow No he jugado otros O sea, yo me quedé En la old school Red y Yellow Tú ni siquiera jugaste Gold ni Silver Nada O sea, esos que son También buenos Prestados Clasiquillos O sea, no me invertí Mucho Me los prestaron en Boy No los terminaste Ni siquiera Yo no terminé El Gold y Silver Te lo doy Sinceramente A pesar de que Mucha gente dice Que es el mejor Sí, yo diría que Pokémon A pesar de que Red y Yellow No he jugado a ninguno Pero me parece que El tema de colección Y combate estratégico Está mejor desarrollado En Pokémon Que en Shin Megami Tensei A pesar de que yo jugué Nocturno en Play 2 Que es tremendísimo Lo recomiendo mucho Lo que pasa es que En otros aspectos Como estética Música, historia O temas Me gusta más Shin Megami Tensei Claro Es más intelectual Filosófico Exacto Pokémon no tiene un coño De deep O sea, es aptura Esa verga Estrategia Tipos de Pokémon Combina Los cura Los labaina Intercambio O sea, eso es todo Y por eso es que Mi respuesta En la siguiente pregunta Se enlazó en eso Porque la tenía fresca Y dije, bueno Esto Porque precisamente Mejor juego Con peor historia Que han jugado Pokémon Aunque me gustaría decir Kingdom Hearts Solo para trolear La verdad es que Eso de las llaves Y La tipo Con unas túnicas negras Con llaves ¿Qué es eso? No me daño un que Todo Vichy ahí Y Mickey ahí Ahí no sé Sí No, peor es el pato Donald Este es el subtítulo Prendele el subtítulo Porque no entendí nada Cuarto El amigo Juan Federico Dice que Todos los Marios De Platformer Bueno, las historias de Marios También son Medio X Vamos a ver El punto es que A la final Muchos de esos juegos Por lo menos Incluyendo Kingdom Hearts A mí me interesa Kingdom Hearts En realidad es por Lo de los mundos De Disney Y que el gameplay Se ve bueno Así de todo Action RPG Así bueno Pero la historia No me importa Igual Mario O sea Mario ¿Qué me importa la historia? Rrapten a la princesa No me importa lo que suceda Lo que yo quiero es Me temen los mundos A la única persona Que le importa esa vaina Es a Anita Sarkisian Porque dice que está Como destruyendo La mujer La pone en distrés Siempre para que Mario La rescate Bla 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 Que la di Mi respuesta a esa fue Esta está bien difícil Bueno, a mí me gusta muchísimo Un juego que se llama Shinsekai Evolution De Dreamcast En inglés era Evolution ¿Cuál era el juego Que era un RPG Eso que te dan menos uno? Ese no No, ese era Time Star Que se fue una mierda Se lo compré ahí Porque estaba barato Cuando compré el Dreamcast Y me llamé mal Me costó tres dólares Ahora esos tres dólares Me duelen Porque esa verga Me pude haber comprado Resident Evil Ahorita en sale Y callarte La historia Es considerada meh Por muchos Pero a mí me encanta Ese juego Tiene mucha personalidad Es un juego de cuatro Y cinco de diez En la mayoría de los reviews Del resto Bueno, hay muchos juegos Que tienen historias Que no me interesan Como los de pelea O los crossovers Sí, claro O juegos como Battletoads ¿Viste? Le salía la tipa Que estaba buena ahí Estaba buena La mala esa de Battletoads En el Reino Oscuro En NES Que uno veía Eso en el cinema ¿Te acuerdas la tipa? Sí, sí, sí Mami, era un crush Y uno estaba carajito Y yo dije Sí, uno ya estaba Desarrollándose Con esa vela Uniqué Uniqué Verga Está bueno Chiquito Wow Sí Oh my Como Abril O'Neill En las Tortugas Ninja A ver Es un crush De mucha gente Así de los ochentas Bueno, early noventas Son juegos que pueden tener Tremendo gameplay Pero las historias Nunca me llaman la atención En profundidad Como esos juegos De los que sales A leer una wiki Como te puede pasar Con Fallout Desde The Scrolls Warcraft Final Fantasy Etcétera La quinta y última pregunta Mentira, penúltima Son seis Dice ¿Cuál es el juego? Recuerda por ejemplo Uno de los juegos Para mí que tiene Una historia excelente Es de hecho De Mario Y es Mario RPG Ah no, porque Mario RPG Es un RPG Y necesita una historia O sea, pero los Mario Sí, pero es para Exacto Pero mucha gente dice No, Mario Tú eres Mario RPG Sí, pero Juan Federico Fue específico Y dijo a los Mario De plataforma O sea, no lo de los otros Marios que pueden tener Historias súper Los vergos de Saga Maldición Mario en Luigi O sea, pueden tener Historias cómicas O qué sé yo O los Paper Mario Etcétera, etcétera Exacto, sí ¿Cuál es tu juego Placer, culposo, favorito Y por qué? Aunque me gusta mucho La historia de Sunshine Perdón De Sunshine Bueno, Sunshine Tiene algo de historia Por lo menos Porque está el ¿Cómo se llama el coso? No, te iba a decir La historia de Galaxy Que tampoco es Que tiene mucha historia Pero sí tiene algo De historia A comparación Bueno, pues son historias Simples y pueden servir Y son buenas y ya Pero no son Obviamente No necesito correr Una wiki Para entender Los Luma Rosalina O sea, son historias Simples y son buenas Pero al final Pasa algo épico Que mucha gente Le sabe a mierda Pero a mí me encantó Pero no te lo puedes Spoilear Y si es algo Que tiene que ver Con el gameplay Y con Mario Otra emergencia gamer Que tengo Vamos a hacer Voy a hacer la lista De emergencia gamer Porque nos caemos La risa Marico, estamos despados A mí me gusta Tanto Galaxy Que yo iría Por un spoiler cast O sea, y uno dice ¿Por qué spoiler cast De Mario? O sea, no Yo me iría por eso Porque primero Por describir los niveles Y un juego Y un juego Y un juego Y un juego Temporal Que puedes hablar Cuando te la gana Ajá ¿Cuál es el juego Para hacer culposo Favorito y por qué? Tú pusiste Que aunque no he jugado Lo suficiente Hatsune Miku Proyect Diva Tengo que comprar Así que está gratis Es que más bien Me hizo recordar Como que Te compré esa vaina Lo que pasa es que Como O sea, Hatsune Hay mil juegos Y no sé Y hay como dos En Playstation 4 O sea, quiero saber Cuál es el que tengo que comprar Y qué tengo que comprar Porque Es como un freemio Un loco ahí raro Que uno baja el juego Y después tienes que comprar Las canciones aparte O sea, no sé Cómo es esa vaina JRPG Nietzsche Esos que tienen mil secuelas Hyper Dimension Neptunia Cyber Dimension Online Godesses Neptunia Ah, sí Hay gente que dice Hablar los ateliers Y las vainas esas Exacto 21 juegos de atelier Ajá El amigo Juan Federico Hizo, por ser culposo Pepsi Man En Playstation 1 Hay gente que le gusta Mucho ese juego Y yo Eh, qué es eso Y what the fuck Y le pasa Un juego así Más shameless Que nada Sí Bueno, pero como El juego ¿Te acuerdas del juego De Burger King En Xbox original? John Noy, loco John Noy era de una pizzería John Noy, sí No, pero el de Burger King Era terrible Porque era ahí que Tú eras el rey Ese, la cara del rey Todo ese The Burger King Todo creepy ahí Como que literalmente Te ponías a espiar gente O sea, el juego era como que A la verga Este juego como que fomenta Que la gente espie mujeres Para violácelos El King Burger King Es creepy Un stalker de mierda Y sí Bueno, de hecho Devil dijo Que lo agarró Fuera de guardia Que nombraran Pepsi Es un juego que Sí Mucha gente recuerda Este, yo puse Castlevania Symphony of the Night Que bueno, es mi juego favorito De todos los tiempos de paso Pero lo considero Mi placer culposo Porque a pesar de que Lo he jugado mil veces Todavía casi que lo paso Una vez al año En promedio Y siempre lo reviento Ahí 200.6% Lo que pasa es que Ese es un juego, Ricardo Yo quería una respuesta mejor Porque ese juego A la final Es demasiado bueno Y uno puede justificar El por qué jugarlo Tantas veces Pero quisiera algo como que Que te dé pena decirlo O sea, que te dé pena A mí no me daría pena decir He pasado 200 veces 2000% Castlevania Symphony of the Night Porque es un juego perfecto O sea, como decir algo así Como Carina of Time O Mario 3 O algo así Pero Bueno, pero por qué digo Que es un placer culposo Porque sé que tengo Emergencias Gamer pendientes Tienes que decir algo así Como una novela gráfica De esas porno No sé No se me ocurre Que te dé pena decir De que te dé pena Yo jugaba mucho En Dreamcast No, pero es que No me da pena decirlo Porque si yo digo Sin pena que me gusta Evolution Que es un juego Que mucha gente considera Mediocre a mí No me importa saberlo O sea, yo no por pena ¿Cómo era la portada? ¿Cómo sale el personaje? Con un puño ahí, ¿no? Pero la portada El arte es bonito Yo creo que los diseños De personajes son buenos O sea, eso nadie lo criticó A ver, la sexta y última pregunta ¿Cuál juego Que aunque fuera bueno Consideran que no debió salir En esa plataforma ¿Y por qué? Tú pusiste Assassin's Creed Rogue ¿Por qué demonios No salió en PlayStation 4? De hecho, nunca debió haber salido Ya el mercado Ha estado saturado Assassin's Creed Y de paso salen dos nuevos Uno Old Gen Y uno Curren Gen Por Dios Eso fue junto con Black Flag Creo que salió en una larga lo que Sí, ya va No, fue Rogue Con Unity creo que fue Porque Black Flag Todavía salió para PlayStation 3 Sí, tienes razón Sí, fue con Unity De verdad Y Unity como era un nuevo motor Entonces dijeron Bueno, es ahí La gente que todavía está En PlayStation 3 Bueno, vamos a sacar Rogue Juan Federico dice Todo el catálogo De exclusivas de Wii U Bayonetta 2 Wonderful 101 With Waker HD Pikmin 3 Mario 3D Land Pero es que eso es lo que hizo la consola Eso es como un Dreamcast O sea Yo sé Pero yo me imagino Que es lo que quiere decir Es algo así Como que le da dolor Que hayan salido en Wii U Porque muy poca gente Pudo jugar esa vaina Por el Install by Stand O sea, como que más gente De nuevo, volvemos al ejemplo Del Dreamcast ¿Cuántos juegos no? Mucha gente nunca va a jugar Power Stone Tiene que sacar Power Stone Con un pequeño detalle Que el Dreamcast con todo Y que vendió Vendió más que el Wii U Varios milloncitos más Pero no tantos ¿En serio? ¿Cuántos? Porque el Wii U Quedó como en 13 millones Creo que llegó como a 15 millones A ver, entonces Le debió haber ganado Entonces Aunque al menos que se vendan Los Wii U Que están por ahí Todavía en la calle Ah, no, sí 11 millones Yo creo que está comparado Ah, estar como empatado Más o menos Es un Dreamcast Para el Wii U Noviembre 98 Y fue descontinuado En marzo 2001 O sea, que Ni siquiera llegó a los 3 años O sea, en 2 años y pico Lo descontinuaron ¿Cuántos años estuvo el Wii U vigente? Más de 3 Creo que 4 Pero lo que pasa es que el último año Es el de Este de Breath of the Wild No cuenta O sea, en realidad Porque Por Dios Sí Y Yo dije Ya, me falta Ajá Yo dije la última pregunta No se me ocurre ninguno Ahorita Pero podría decir algo así Como Shadow of the Colossus Porque todos sabemos Que como llevó el Playstation 2 De rodillas Tenía unos framerate drops criminales Pero igual es un gran logro Tenía que salir en esa época Y todo Sí Es un gran logro Y es todo un juegazo Así que no sé Si se me ocurre algo más lo digo en el show Pero honestamente Ese juego por el tema técnico Pues es como que este Se hubiera beneficiado Lo que pasó con los remasters Que hubo que obviamente Ya no tenían esos problemas Y se pueden disfrutar más Pero igual el juego en esa época Era esencial Menos mal que salió Porque Abrió las puertas a muchos otros juegos Y influenció en muchos otros juegos Lo que dijimos de Shadow Que había influencias de Colossus Los mismos juegos de jugar Que tuvieron un montón De voces más grandes aún O sea Sí Llevó ese concepto de juegos Con megavoces De hecho salieron muchos juegos parecidos Hay tantos juegos que hay después Que son así Exacto Y ya O sea Básicamente definió Lo que era épico en 3D Algo así No sé Sí Y bueno Voy a leer algunas de las respuestas Sobre el tema de la semana Que bueno Uno de los temas de la semana Fue No Man's Sky Y el tema de los achievements Para ver Por acá El amigo Juan Federico También habla de No Man's Sky Y se refiere a este tema Creo que más que perdonarlo Espero que el consumidor Ya haya entendido muchas lecciones Que nos deja esta odisea De Hello Games Uno Si bien Murray prometió muchas cosas Que al final no llegaron Al día de lanzamiento Que es algo importante Quiero que analicen Las primeras presentaciones Del juego en público En contra de las últimas Al principio se veía Murray Bastante cauto Hablando de la hazaña técnica De No Man's Sky Aparentemente Nadie reconocía La belleza del concepto Y de la implementación Más que mecánicas O estilo de juego La gente explotó Subiendo las expectativas Del juego a un nivel tan alto Que básicamente eran inalcanzables ¿Recuerdan posts En redes sociales De gente diciendo Que podías dedicarte Única y exclusivamente A ser pirata Recolector Comerciante Explorador También los retó A que me muestren Donde Murray Dijo que eso era posible O gente que decía cosas Como que a lo que tengas Tengo que no voy a jugar No, él dijo Él dijo Él dijo que te podías dedicar Solamente a comercio O cosas así Él dijo esas cosas Él lo dijo Porque ahí hay un video Diciendo No, no, exacto Pero probablemente Eso ocurrió Después de que esta vallana Empezó a explotar Que él se dejó llevar Por el tsunami Ese O sea, si el argumento Es que no lo dijo antes Puede ser Porque de verdad Si yo recuerdo Que antes era un poco Sí, exacto Yo me acuerdo Que cuando salió La primera noticia De eso Que fue el reveal Del trailer Que todo el mundo quedó loco El primer trailer Este Pero Y no había todas esas Esas cosas Vamos a decir Que después se convirtieron En mentiras, ¿no? Pero sí Más adelante Por eso Ya faltaba poco Para que saliera el juego Y salió la entrevista Famosa esa de Yes, yes, yes ¿Por qué estás diciendo Yes y no lo tienes? No está programado Y va a salir el juego En dos meses O sea, por Dios La gente también lo colocó Como la joya de la corona Del Playstation 4 La misma Sony, marico Sony le metió Un empujón de marketing A esa vaina Salían ads En todos lados Budget O sea, no jodas Sony es diudilísimo Lo cual Yo entiendo Por un lado Que se O sea Y al final Que se haya creado Porque me dieron Más de un millón de copias No, claro Pero yo entiendo Por qué Sony empujó ese juego Pero no No sé Ese argumento De que no debieron hacerlo O algo así No me parece Tampoco no me lo compro Completamente O sea, ¿me entiendes? Porque ¿Por qué no? O sea, el juego A la final Tampoco era un mal juego Tú lo disfrutaste Por ejemplo Y no recuerdo Que Sony dijera Va a haber multiplayer En las propagandas O algo así No, no Simplemente Lo promocionó bastante Como cualquier otro juego Y por qué no Un juego Indie o lo que sea No puede Ser promocionado fuertemente Claro que sí O sea, perfecto Yo quisiera que Inside hubiera tenido Esa campaña Por ejemplo O sea, ¿por qué no? Bueno, aunque En todo caso El que pudo haber hecho Ese empujón Insider hubiera sido Microsoft Recuerda que Inside Sí, pero a la final El punto es que Que por ser un juego Pequeño Entre comillas Que pequeño Grande Porque eso es lo difícil De definir este juego Porque a la final Era muy ambicioso Pero era pequeño Al mismo tiempo Porque a la final Mucho es Procedural Sí, procedural Entonces Por eso Sony no debió Hacerle propaganda No O sea, no Qué bien Que haya un juego Que se vea tan bueno Que Sony dijo Hay que hacerle propaganda Porque este es el futuro De los videojuegos Y apostaron por eso Ahora De nuevo Que yo recuerde Sony en ninguna propaganda Dijo Va a haber multiplayer Y ese es el problema El problema es que Se prometieron cosas Que no se cumplieron Y apenas Apenas Parece que la gente Que le achaca Algo de culpa a Sony Dicen algo así Como que ustedes Están marqueteando Algo que Ellos tienen que haber probado Hanson Y qué sé yo Y saber que era O sea, debieron haberle dicho A Murray No digas esta verga O sea Eso sí Pero O sea, ya imaginate Sería Damage Control Porque él fue a una entrevista Empezó a decir Sí, sí, sí Y debió haber salido El otro día de una vez Debió haber salido El otro día No, no, pero Disculpen Entendí mal la pregunta Lo que sea Como sea Pero arregla el problema Bueno, en fin Por acá dice también Que con ese juego Lo utilizaban como uno De los títulos Con los que podían Humillar a Xbox Y que nosotros tenemos Nomás de Skype Ustedes no, bla, bla, bla La gente ya no hablaba De Uncharted Hablaba de Nomás de Skype Sí Muchas personas creyeron Que el hecho de que Para efectos prácticos El espacio virtual del juego Fuera infinito Precioso el código del juego Son con variaciones teóricas Y matemáticamente Infinitas de Fauna y Flora Obvio Si tienes un rinoceronte De seis dedos Y uno de cinco dedos Así sean del mismo color Estadísticamente cuentan Como combinaciones distintas Lo más interesante Es para el usuario Pero eso es otra historia Que por cierto Estaba viendo los videos Que grabé De cuando jugaba Nomás de Skype Y había unas criaturas Locas también Había una cosa Que tenía Era como un venado Pero la cabeza Era como dos tentáculos locos Y Y sonaba La gente creyó Que era el último videojuego Que iban a comprar Obviamente No iba a ser de esa forma Y la gente se dejó llevar Por sus expectativas Y hábilmente Sony creó una gran campaña De marketing alrededor del juego Y las ilusiones de la gente No hablemos de ética Esto es un negocio Puro y duro Solo importa el dinero Aunque sabían Que eran inalcanzables Me estoy acordando Del snake loco Ese El brachosaurio Culebra Sí Me dio bueno Dos Demasiados posts Fueron publicados Diciendo que el juego Tenía esto Ni lo otro Diciendo que Murray Era un mentiroso Etcétera Recuerdo leer Incluso demandas por estafa No hubo una demanda por estafa Lo que hubo fue una investigación En el Reino Unido Por publicidad engañosa Sí Y la investigación fue desmentida O sea No le aplicaron ningún cargo A Hello Games Porque es que si te pones a ver Lo que yo dije En el fondo el juego Tiene todo lo que prometió Al menos en cuanto a bullet points Y material impreso Este El juego está ahí O sea Los cientos mil quintillones de planetas Ahí está la verga Puede salir de un planeta En tiempo real Simple O sea Lo que El core del juego está ahí Ahora que sea repetitivo Que sea no sé O sea Eso ya es discutible Y todo lo demás Cada quien tiene su presión Ah pues si no Se aplicaría a cualquier juego malo Entonces hay que devolver el dinero A cualquier juego malo Imagínate O sea Se arruina la industria Hay un tema también Como que de lógica Y bueno En fin Para ver Debemos recordar Que en la época en la que vivimos Los juegos ya no son Productos sino servicios Me explico Si tienes una NES La original No la mal emulada Tienes un cartucho de Zelda Podrás jugarlo hoy Mañana y siempre Siempre que tu consola funcione Y el cartucho también Y así será para siempre Nada de patches Nada de ajustes Nada Bueno para siempre No hay nada Hasta el universo Va a dejar de existir La muerte térmica Estás The big cold The big freeze Y no solo eso Gracias a que los cartuchos De la época Aparte de la ROM Tenían hardware Tu juego es único Pues la variación Si no salías de audio Color, etcétera Porque obviamente No todos los puertos Y semiconductores Son iguales Esto te dañan algo De exclusividad Esto es lo más hardcore Que he escuchado Sí Es verdad Es verdad En cierta forma Es verdad Pero ya va O sea Ya va Un poquitico Hay nuance ahí Porque de verdad Un poquitico De por favor O sea Esto es binario O sea Ya va El código es binario Por más que los semiconductores Fuieran diferentes Ahora Pudiera ser que si hay Pequeñas diferencias Por ejemplo En el performance Digamos de Star Fox Por decir algo O moleculares Raúl Que yo tengo Este CRT Sony Trinitón No sé qué modelo Ah claro Por el televisor Es diferente Entonces todas las experiencias Son diferentes Exacto Porque el lote 2 El magente El RGB aquí Se ve diferente El G Y es otro juego No pero es verdad Lo que dices Pero me gustó Exacto Admiro el nivel De detalle Pero me puse a pensar Una vaina toda así De cartoon De estos así Exageradísimos Así un tipo Hiper millonario Es que En el caso Por ejemplo De los LP Ricardo De los viniles Eso es verdad En los viniles Literal Porque todos los viniles Son diferentes Porque es algo análogo Pero Molecularmente Esa mierda Los surcos Exacto Pero en cierta forma Todavía hay algo De verdad Todavía Porque me imagino Los hardcore Collectan Que puede ser Quiero tener Todos los cartuchos De Zelda Entonces Saber que en Ebay Empiecen a subir Y lo va a pasar Todo No sé Queda un solo carajo Con un Zelda Y no te lo quiere vender O sea Tú le ofreces Dame Te doy un millón De dólares No O sea Es una versión Más así de Zelda Ni siquiera es la Gold Sino whatever Y ya probé Los otros No sé Cuántos cartuchos De los otros Dos millones de cartuchos Que tengo allá Y este El que tú tienes Es el que me falta Estoy seguro Que ese es el que se ve mejor Lo necesito Ese fue un batch Que el transistor Ahí medio salió mal Ese lote vino Bueno En Zelda Hablando de la colección De Zelda Tú sabes que La primera La versión Gold De Zelda No solo por ser Gold Sino que también El juego de por sí Es diferente Porque tiene Las canciones De unos dungeons Son diferentes Y la sangre En la pelea de Ganon Sí Entonces sí es diferente Literal Otro Otro que él hace Una conexión aquí Con el tema De Norman's Sky Pero dice que Sé que Raúl y Ricardo Me van a odiar Por lo que diré Pero básicamente Le regalaron 60 dólares A Blizzard Overwatch puede morir En cualquier momento Si Activision Lo considera así Es un juego Netamente online En los términos Y condiciones de servicio Que casi nadie lee Dice que Blizzard Tiene la potestad Del César De soporte De los servidores De Overwatch En cualquier momento Y viendo lo que pasó Con los servidores Vanilla de WoW No esperen poder jugarlo En un PC Después de que eso suceda Y en consola tampoco Pero bueno Sin mencionar que Cada cierto tiempo Cambia las condiciones De juego Gracias a los nerfs Y los buffs Habiendo dicho lo anterior Los retos que muestren En un video Donde Murray Diga que todas las mecánicas Que faltaron del juego Iban a estar en el día Del lanzamiento Esa es otra cosa Él no dijo que iban a estar Pero decía que si iban a estar Y la gente interpretó eso Como que para launch Pero ese es un argumento Sobre buscar Ya lo hablamos La semana pasada Porque dijimos que Fue simplemente falta De transparencia Como decir El juego va a tener Multiplayer En algún momento Del futuro Sí, en dos años Así no sé Exacto Con que él diga eso Down the line We want to implement Multiplayer Ya, está bien Este, para ver Por acá dice también Murray consiguió el juego Como un servicio Algo mutante Que iba a cambiar Y al cual se le iban a añadir Cosas en el futuro Es culpa de los consumidores Por generarse expectativas Y por desconocer La dinámica actual De la industria del videojuego Tres Las compañías no te deben nada Ni explicaciones Ni nada No te lo deben Pero es lo correcto Lo he hecho O sea, depende Siempre que ellos Cumplan con su parte Del contrato Vamos a decirlo así Y porque te están pidiendo plata O sea, si fuera gratis No puedes quejarte Es como que, por ejemplo El día que se te va el internet A ti O sea, obviamente En el contrato dice Que va a haber días Que se te va el internet Porque hay veces Que no pueden controlarlo Pero si tienes un mes Sin internet O sea, tú tienes Toda la potestad De que te deben dinero Y todo O sea, por Dios Exacto Incluso lo puedes demandar Porque tú trabajas Y no estás percibiendo Dinero de tu trabajo Porque no puedes tener internet O sea, cosas así Eh, Murray no explicó Que había cosas Hasta el día Lo consideró poco ventajoso Para su estrategia de negocios Nada ilegal hay allí Recuerda los términos Y condiciones que nadie leyó También hay algo De esto al respecto Capcom lo hizo Con Street Fighter V En el Evo 2015 Anunciaron que iba a salir Con 16 personajes Nada de modo arcade Y solo los modos online Y aún así Los consumidores desinformados Se les fue encima A la compañía La gente debe aprender O sea, porque Capcom Lo había dicho previamente Está diciendo que en el Evo 2015 Antes de que salga el juego Ya habían explicado El juego viene con estos personajes Con este modo Y con esta vaina O sea, olvídense campaña Olídense de un player No sé qué Cómica Pero pasa lo que tú dices Raúl Que quién ve el Evo 2015 Los más hardcore entusiastas O sea, es que es verdad O sea, es verdad que Ellos vendieron el producto Que dijeron que iban a vender Pero, o sea Ya entra en el tema De qué esperas tú de un juego ¿Te acuerdas? El tema de Metroid Que tocamos también Tienen modo historia Mod arcade No sé cuántos personajes El tema de Metroid Que si tienes hard mode O no tienes hard mode Etcétera, etcétera O sea, es la expectativa De la gente que Por eso digo yo Sí, es verdad No te deben nada Porque te vendieron Lo que te querían vender Pero al mismo tiempo Tú tienes que jugar con eso Un poco porque Verdad, la gente espera algo Y es satisfacción del consumidor Es como que De nuevo, la hamburguesa La hamburguesa te la venden sin papa Entonces, verdad No, pero Ahí decía que te la traímos sin papa Pero hey, todos los demás lugares del mundo Traen papa O sea, quiero con mis papas Y no te quejas Por un lado no te quejas Pero no vuelves más O sea, no vais otra vez a ese lugar Y ya porque no hay papas Y se acabó La gente debe aprender A informarse al respecto De estos temas Porque las compañías Están en todo su derecho De elegir la estrategia de negocios Que les parezca Y a la final es una crítica Porque te gusta Precisamente porque es algo importante para ti Es una crítica De pronto no Y por eso Nunca debe ser destructiva Pero es una crítica Al sistema Porque precisamente Si Nintendo no saca Boy Shad Por más que me guste Nintendo Es algo criticable Y verte Ojalá en el futuro Lo hagan bien Porque tú quieres que sea bueno Porque Nintendo hace todo lo demás bien Quiero que Boy Shad sea bueno O sea, bueno No todo lo demás Pero me entiende También dice Bueno, la última Esperen los reviews Y no preordenen juegos Yo nunca he preordenado un juego Excepto la edición limitada De InSphere Porque era limitado O sea, que si no lo compras Se agota pa'l coño Pero del resto Yo soy tipo Colin A mí no me gusta preordenar juegos Pero O sea, si es un juego Que ya sé lo que va a pasar Por lo menos Uncharted Lo compré de igual Porque yo sé que Esa es la que va a ser bueno O sea Pero si es un juego Que tengo dudas o algo así Yo puedo tranquilamente Esperar un review O estar seguro Saber No tengo pulso O hay cierta Hardware No me molesta Porque el hardware Es lo mismo Se puede agotar Y si es el mundo Es mejor preordenarlo Entonces En el metagaming del mundo Rápidamente, Ricardo O sea Tú sabes que Cuando vas a O sea Hay veces que tú quieres Apoyar un juego Ni siquiera porque Lo quieres jugar Day One Sino porque El estilo de juego Quieres que siga vendiéndose O sea Algo así Entonces también eso Una razón más Por la cual pudieras Preordenar algo Sin embargo Igual que tú Y casi siempre lo hago yo también Yo espero a que salga el juego Espero las críticas Veo que dicen mis amigos Por ejemplo En tu caso Yo por qué compré No Man's Sky Porque tú fuiste Una de las personas Que me lo recomendó Entonces Este Obviamente Es algo importante Y se los digo a todos O sea Todos O sea No estén preordenando necesariamente Ni siquiera cuando Una estatua bonita O sea Si no sabes ni siquiera Si te va a gustar el juego A lo mejor Lo puedes usar tu dinero Para otra cosa Lo que sea Hay otros juegos Que ya salieron Etcétera Entonces El juego no se va a acabar El juego va a estar ahí Porque sobre todo En este mundo digital Que hay infinitos juegos No se van a acabar los discos Este Porque simplemente lo bajas Lo compras digital Lo que sea Exacto Entonces ¿Cuál es el apuro De comprar? De pagarles antes A esa gente Yo creo que hay un tema También ahí De presión social O sea Todo el mundo está hablando de esto Tengo que jugarlo yo también De A1 Porque si no no estoy en nada Bla 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 O sea Pero realmente Respiren Jueguen a su ritmo No tienen que sentir Tanta presión Estar comprando a verga Puedes esperar O sea Si te lo compras Un día después Calma Igual Un día después Un día después Todavía entras Y todavía puedes hacer cachop A la gente Ya están en nivel 3 4 Pero no importa Eso lo recuperas Ahí y ya Se acabó Sí No sientan que es una carrera Tampoco Que esa es la gente Hay gente que compra Y no se para Se lo termina Ni disfruta un coño Todo rusheado Ahí no No es la idea Pero bueno O al menos para mí Que cada quien juegue como quiera Respeto los estilos de juego Y todo lo demás Bueno Tanto Raúl como yo Le respondimos ahí Porque obviamente El tema se extendió Y fue súper interesante Pero bueno Básicamente Estamos bien de acuerdo contigo En el sentido de que Hay que estar informados Como consumidores Porque realmente Tiene que estar poniendo Una pistola Para comprar una vaina Si no estás seguro De que te ofrece Lo que tú estás buscando Como juego Como producto Y de nuevo Como dices tú No hubo un engaño Literal O sea Cuando el juego salió Salió con esto Esto es lo que traje No había en la caja No decía Multiplayer incluido No decía eso Sí Pero bueno Igualito Aunque recuerda que hubo Un escándalo con Nomás Es que hay en las cajas Que había un sticker Que si le habían pegado El multiplayer online Le taparon esa O sea Si había cajas impresas Que decían que iba a tener Multiplayer online Pero eso es lo loco Esos son los misterios De este juego Que yo no entiendo Porque precisamente Primero En la entrevista Que falta poco Para que salga el juego Dice Yes, yes Y vas a ver gente No sé qué Y después sale el juego No lo tiene Y sale lo de los stickers Que lo taparon O sea que De alguna forma Ellos querían que No sé En un milagro En dos meses Si el multiplayer iba a estar O sea De pronto Raúl Pasó lo que Como lo que hablábamos De los bugs Cuando estábamos hablando De la pregunta esa Que de pronto Tenían un modo crudo Multiplayer Pero estaba tan bugueado Y tan horrible Game breaking Que terminaron por Desabilitarlo completamente Para el coño Pero al punto de que Ya pasó Apenas en un año Es que estamos viendo Un medio multiplayer O sea Apenas Porque puede ser Que tuvieron que reinventar Toda esa vaina Y simplemente se dedicaron A corregir los bugs Que dijeron No y hay que reescribirlo Todo otra vez Es posible chamo Es posible Porque yo te digo En los juegos que he hecho Los dos que he estado trabajando Con Adam Me ha pasado vainas Así que Hemos tenido que ir Pátalas con el Dragon Ball Y modificar una vaina Que nos echa pátalas Un setback horrible Y porque empezamos A hacer algo mal Desde el principio Y ahora hay que Reempezar toda esa Verdad Pero bueno Es parte del desarrollo Sí Sobre todo para la gente Neophyte Y lo que dijimos Hello Games Es una compañía pequeñita Que venía de juegos Súper simples A saltar esa vaina loca O sea Me imagino que ellos También están como Aprendiendo Cómo conocer las vergas Que es una cosa Que nosotros tocamos También en otro episodio Anterior Que de verdad Es difícil a veces De verdad No es tan fácil Como por ejemplo Ingeniería de edificios De construir un edificio O algo así Y también ocurre Fíjate que es ingeniería civil A veces los proyectos Dan una fecha Y se extralimitan Bueno pero también Tiene que ver con que No sé Corrupción o algo así Corrupción sobre costos O sea que no planificaron O simplemente que Estimar siempre es difícil Estimar es un arte Y más que una ciencia Y no es un verguero Pero bueno Exacto Vamos a leer rápidamente Unos dos comentaritos más Para no dejar por fuera Voy a dejar por fuera gente Me disculpo de antemano Les agradezco nuevamente Todo lo que escribieron Porque de verdad Esto está larguísimo Está muy bueno Todo bueno Pabel Gasparus También escribió Lo más tiene que hacer Un capítulo aparte Nomás de comentar Rock Spirit De verdad bueno Increíble toda esta Receptividad de la audiencia El tema de la semana Por lo menos Rock Spirit Dijo Yo diría que no Yo no diría que tengamos Algo que perdonar Es Hello Games A pesar de las declaraciones De Sean Murray Uno como consumidor Debe ser responsable En cómo invierte su dinero Hay mucha información En internet disponible En la que apoyarse Al momento de decir Si comprar un juego o no Además Nosotros no tenemos La obligación de comprar nada Day One En fin Mi postura es revisar El estado en el que sale el juego Y no confiar 100% en las desarrolladoras Y comprar los juegos a ciegas En conclusión Yo felizmente Compraría No Man's Sky Si tuviera una Playstation 4 Sin importar Ah bueno Ya nos aclaro Si no tiene la Playstation 4 No juega Overwatch en Playstation 4 Imagino que juega un Xbox O un PC Sin importar Cómo estuvo el juego Hasta este update Pasando a comentar Sobre lo que quiere hacer Microsoft Sobre el Gamer Score A mí me gusta eso De que se clasifique Por estilo El Gamer que sea uno Conozco mucha gente Que solo juega multiplayer Y no tienen mucho Gamer Score Y ellos me han dicho Que erróneamente Que yo soy más Gamer que ellos Porque el Gamer Score mío Es más alto Voy rondando los 70 Y de pronto ellos juegan Más que él y todo Pero no busco sacarle Los logros a la gran mayoría De los juegos En la mayoría de las ocasiones Y viéndolo por el otro lado De la moneda También hay gente que piensa Que yo debería jugar perfectos Todos los juegos O sea, dumen mi Gamer Score Así que veo beneficioso Este cambio Que hará Microsoft Al sistema Para no hacer sentir Más o menos Algunos usuarios Y hablando de Microsoft Respondo la duda de Raúl Sobre si hay juegos Que no llegan a mil De Gamer Score Y en Xbox Live Y la respuesta es no O al menos Yo no me he topado ninguno Salvo el Brothers A Tale of Two Sons Que no me acuerdo Cuántos puntos daba Pero si te da logros Y que por cierto Dan bastantes puntos Aunque sean pocos logros O sea, al parecer Si tenga cinco logros Igual se redondea a mil O sea, como que El juego reventado Llega a mil O sea, que si un huevo Tiene dos trofeos 500 y 500 Algo así loco O sea, Mr. Massaggi Mil A ver A ver William No hay juegos en eso En Xbox De una hora Y ya mil puntos Una vez William Rodríguez Vivas Dice Amigos, saludos muchachos Sigo enganchado Con el podcast Semanalmente Por la gran calidad Naturalidad y conocimiento Junto con el amigo Ángel Ustedes ofrecen uno De los mejores contenidos Actualmente Qué bien Con respecto a los temas De esta semana Me hicieron recordar Dos juegos que jamás terminé Ambos de 64 Turok 1 y At Force Gemini Totalmente abandonados Por otra parte Hay juegos que considero arte Por no volver a decir Journey Que lo es Y serían títulos como Heavy Rain Que también te meten En una atmósfera diferente A lo que es un videojuego Interesante, sí E incluso me pasó Con un juego Que jamás pensé Que me gustaría Como fue Nino Kuni Lo evitaba Y resultó ser una obra de arte Todo un juegazo Finalmente Mi emergencia gamer Es Zelda The Link to the Past Ya que soy fanático de Zelda De los que empezó Con Ocarina of Time Y no he podido empezar Este juego Animando a Raúl Con la joya Que es The Last of Us Se está perdiendo De algo que está En la misma liga De Red Dead Redemption O de jugar 3 Uncharted 2 Y la serie Bioshock Bueno, eso no me lo voy a perder Ojo Pero sí tengo que jugar Tiene que superar Esta emergencia gamer As soon as possible Lo que está diciendo Es que como que Soltá toda verga Jugar Trollway Trollway Yo lo tengo comprado Y todo O sea, ya fue La versión HD, ¿no? De hecho, tengo la versión PlayStation 3 Porque yo cuando compré PlayStation 3 Slim Este, me venía con Troll Sí Pablo Medina El tema de la semana Dice Yo creo que va a depender De lo que hagan En este tiempo Con Nomás Sky No sé si para este juego Que este juego Sea 100% perdonable Pero si lo arreglan Lo mejor que puedan Van a quedar mejor parados Y probablemente sean Mejor considerados Para futuros lanzamientos Están haciendo lo correcto Eso siempre se respeta, wey Claro En vez de desentenderse Llevarse la plata Como en las mesas De casino Agarras los chips Y te vas para el coño Sí No sé Dos Tal vez si podrían añadir Al detalle del perfil Un top 3 de juegos Más jugados Indicando el tiempo De cada jugado Cada uno de ellos O el logro de mayor relevancia Como por ejemplo Haber participado En algún torneo Season Evento El mejor rango Que llegaste Etcétera Esto está bien O sea, la gente que juega Overwatch Liga Platino Es uno del top 10 del mundo Que en el gamer En el profile del gamer Este tiene tanto de gamer score Pero es el top 10 De los jugadores mundiales Exacto O sea, lo que tienen que hacer Bien sea en Xbox Y en Playstation Y en PC En donde sea Es que los juegos Puedan acceder A un tipo de data Un poco más dinámica Que no sea solamente Archivements O trofeos O puntos O lo que sea Sino que también Puedas poner algo Un poquitico más Genérico En el sentido De que Ok El juego quiere Ponerte en tu perfil Que Y no como un post Sino simplemente Que el juego Automáticamente te lo pone Y es que No, este tipo ya tiene 2000 horas Por lo menos En el Switch Todos los juegos tienen Cuántas horas llevas Más o menos O sea, la redandea Cada 5 horas Pero ¿Cuántas horas tienes Jugadas de ese específico juego? Entonces ya tú Más o menos Ok, de esta persona No sé qué logros Tendrá dentro del juego Pero Splatoon 2 Lo tiene reventado Porque tiene 80 horas Por lo menos Lo aprendí a un merguero De 100 horas Si ese fue el logro De un juego No creo que cuente Cuando está minimizado Esa es buena pregunta Pero Pero sí O sea, exacto Pero además de eso O sea, obviamente Que por lo menos Overwatch pueda Acceder a ese API O lo que sea Y publicarte también Sí, eso va a requerir Eso va a requerir Colaboración Del developer Y el platform holder Ahí a ver qué es lo que va a hacer La cosa por eso Es que tiene que ser De alguna forma Tan genérico Que no haya tanta No es que cada juego Tenga que hablar con Sony Y desarrollar Es inviable Exacto, inviable Pero que sea tan genérico Que ellos puedan poner Lo que sea ahí Y que sea Featured O sea, como que No, esto es importante O si no, tú como gamer Puedas poner un ping a algo O algo así ¿Me entiendes? Como que este logro Es más importante Que mi gamer score Por ejemplo Sí, bueno Pavel Gasparos dice Sobre Nomás Sky Creo que como dicen ustedes El problema es que En las entrevistas Él no aseguró Que iba a traer esto O lo otro Simplemente decía Podría, es posible Bueno, como algunos Que sí dijo Yes O sea, creo que tú dices Que algunos Varios preguntan Yes Sí, claro No, el de multiplayer Y otras cosas Pero este Porque le preguntaban ¿Te vas a encontrar gente En los planetas? Yes Yes Maybe Y te decía como que It's gonna be really hard To find But yes Exacto, me tiraba Con un maquillaje Que va a ser muy difícil Porque la escala es grande Ok, en el siguiente planeta Yo en el Nomás Sky Que estoy empezando ahorita Ya tengo un sistema solar Al lado Que descubrí otro coño O sea Pero no vi lore Y también habían demos Que él hizo también Antes que saliera el juego Y también de variaciones Que todavía no existían En el juego Que después más adelante A lo mejor Las metieron Pero cuando salió el juego No existían Cosas así Naves Que la nave Se podía customizar A unos niveles épicos ahí Tampoco O sea Cosas así A lo mejor La emoción de volverse famoso Lo hizo tomar a la ligera Lo que decía Pero por lo que han comentado Me están dando ganas De probar el juego Ya que recientemente Han añadido más funcionalidad Sí Pero luego recuerdo Que tengo una lista larga De juegos Y se me pasa Como la rana Sí Con respecto al tema De los achievements Creo que es un buen Movimiento de Microsoft Si lo ven de esta manera Están tratando de compensar Los usuarios que siguen Jugando Halo, Gears O están en algún juego De disparos Y que solamente juegan eso Es un buen aporte Al mundo de los juegos Y también Si lo ven de esta manera Es como una especie De evolución Es verdad Microsoft innovó Con los achismes En un primer lugar Y esto sería Una buena evolución Para eso Y igual estoy de acuerdo Con que premien a la gente Que solamente juega un juego Y se puede decir Que pareciera Que apareciera en tu tarjeta De Gamerscore Tengas tu nivel de jugador De tantos años jugando Tengas un puntaje Aparte tengas Si estás en su selección Eso es interesante Que por lo menos Desde cuándo tienes esa cuenta No sé por lo menos Sí Esto yo diría mucho En el tema de los eSports Ya que desde un inicio Se clasificaría La especialidad de alguien Esto es un punto Para Microsoft Y Dragon NJMB El último modo de comentar Que voy a leer Sobre Nomás Sky Sí Hay que darles una segunda oportunidad Para redimirse Y no traicionar A los jugadores Bueno y ahora están haciendo Como dijimos La 2 dice No sé qué otras características Hay porque no tengo Una consola Con esos tipos de perfiles Nintendo Es Nintendo Nunca ha hecho un coño Parecido a Trofeos A Chismas Aunque no soy un jugador Ni Steam ni siquiera Steam debe tener Debe jugar Undertale en Steam Aunque no soy un jugador Que persigue logros O trofeos Ya te veré Yo decía lo mismo Lo que empecé a sacar Platinum Maldita sabrá Ya que un Mario O algo así Traiga un trofeo Para que veas como lo reviente Y ya no Ya tengo todas las estrellas Y obviamente vas a tener Platinum de Mario Así es Pero bueno Ya esto se prolongó mucho Mi gente Como dije Deje algunos comentarios por fuera Ah bueno Lo último KidMindFreak Que nos aclaró El tema de Doomfist Que si tiene 250 de vida Que estábamos con la Ciro También había otra persona Que lo mencionó también Pero si La cuestión era que La aclaración fue Rock Spirit también lo mencionó Si Que la aclaración es que si Tiene 250 de vida Pero tiene un escudo Que se activa Entonces Por eso es que mi percepción Fue que era más Cuando la calculé así En mi cabeza Whatever Dije como 400 o 300 No me acuerdo 400 creo que fue que dije Pero era por eso Porque Este Tienes 250 Pero hay un escudo Que dependiendo Si le pegas o no Etcétera, etcétera Se activa Y como pueden ver Ya el video está súper oscuro Bueno estuvimos dos horas y media Grabando el episodio Este A la gente que Quiera seguir interactuando Con la Con los comentarios que tenemos Los invito a que se vean En el YouTube Bueno y pueden seguir participando Vamos a seguir respondiendo Todo lo que se dé Para este episodio Bueno les invitamos a responder Las nuevas preguntas Que eran su amigo de él Que están bastante buenas Debil si sigues así Vas a tener que Debil va a ser como Un podcast no más De Debil Questions No, no Sino que en el futuro Cuando some explote así Sea como un Kind of Funny Que él va a ser como Un Big Kev Dog Así un carajo que trabaja Con nosotros Y que las preguntas Y que las preguntas a Debil De que hablamos hoy Debil No, tengo 200 temas Ahí enlatados Que quieras Si que me da las preguntas a Debil Mira que una de las cosas Más difíciles casi siempre De crear contenido Es eso De que hago el contenido Y por lo menos Debil Parece ser una persona creativa De ese tipo De que se le ocurren las cosas Están buenas las preguntas Bueno invitamos a la gente A que las responda Y van a estar linkeadas En el post Peanut arriba En el episodio Y bueno como siempre Compártanos Hemos visto con placer No solo el incremento En los comentarios Y las discusiones Que se dan Que son bien buenas Sino que seguimos creciendo Llegamos por 153 subs Le dije a eso Llegar a más gente Y bueno para que ustedes También puedan ser amigos Vemos que hay gente Que juega en varias plataformas De pronto se pueden poner Le dije a seguir Creando una comunidad De SOMCAS Y como dije Compartir todo esto Ya para la semana que viene Si les traeremos Lo que pase de nuevo Al Gamescom Que bueno después de ver Lo de Microsoft Ya no tengo tantas expectativas Pero vamos a ver Algo siempre hay algo Bueno por ahí está El juego ese loco De alemán Que bueno la propaganda Esa que te acuerdas El juego como se llamaba Atomics no sé Una mascota rara Que una rata Bio Bioverga Bio Mutant De pronto es bueno Así Entonces bueno Bueno vamos a ver Que sucede Como siempre Bueno nos siguen También en Twitter De hecho las interacciones En Twitter Te van a ir aumentando Tenemos nuestra cuenta Que es SOMCAS En Instagram también Que de hecho Raúl y yo A veces estamos poniendo Yo estoy ahorita compartiendo Bastante las sesiones De No Man's Sky Con mi gato Que nos debe A paisajes épicos En No Man's Sky Si ya tengo varios screenshots Voy a subirlos a la computadora Para poderlos montar Y Ah o los publicas en Twitter Como hago yo A veces los publico En Twitter personal Y después los tiro al Instagram Algo así Bueno Tienen maneras de contactarnos Por todos lados Siempre respondemos Y bueno interactuamos con ustedes Que esa es la idea Eso también nos enriquece Bastante y nos divierte Y bueno Contentos con este crecimiento Nos vemos entonces La semana que viene Jueguen bastante Bueno hoy Game of Thrones También No hablamos mucho De televisión Pero tú te has actualizado Con Game of Thrones Ahorita No yo me salté episodios Pero estoy viendo La nueva temporada Mis recones Ah es que yo no te conté Si porque es que Yo me sé el lore igual A mi no me interesa O sea Yo los spoilers de Game of Thrones Yo los leo O sea a mi no me importa Esa vaina Entonces Pero es que tienes que verlo Por orden Es por la drama Del desarrollo de los personajes Y todo eso Pero es que yo no veo Game of Thrones Por la drama Porque si te soy sincero A mi me parece convoluted O sea yo lo veo Por el morbo De ver como Las muertes Yo lo veo Para mi es como Un final destination Una mierda así Este tipo va a morir Ahora quiero ver Como va a morir Entonces no me importa O sea yo no soy tan Tú sabes que Un comentario Yo sé que nos estamos alargando Pero es que es más bueno Walking Dead vs Game of Thrones No 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 Es algo que me llama la atención Que mucha gente Cuando habla de fantasía épica Y este habla por ejemplo De digamos El mundo de Tolkien ¿No? De Lord of the Rings Y todo esto De Tierra Media Entonces hay mucha gente que dice Ah quisiera vivir en Tierra Media O quisiera vivir en No sé En Zelda Pero nadie nadie De los fans de Game of Thrones Dice quiero vivir en Westeros O algo así Porque son desastres ¿Quién coño va a querer vivir ahí? Con toda fantasía y locura Sí Así es Pero bueno gamers Nos vemos entonces la semana que viene Disfruten el episodio Bueno Dejenos como siempre Sus comentarios Las respuestas a las preguntas Planteen sus inquietudes Y bueno Nos vemos la semana que viene Game on Game on ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!